Ok, bueno, pues bienvenidos, gracias por venir a todos a este taller de microservicios en el cual vamos a aprender, vamos a hacer una introducción a los microservicios utilizando Star Wars, que siempre da un poquito más de gracia, sobre todo si os gusta Star Wars, si no, pues lo siento. Espero que os guste igualmente. Bueno, primero comentar sobre mí, yo soy Alberto Casero, soy ingeniero de software y de web y trabajo generalmente desarrollando soluciones con tecnologías web y soy fundador y eso que ponen de main thread en CashFactory es que yo soy el jefe, en la traducción. Y bueno, y aparte en KeepCoding soy el coordinador del bootcamp web y aparte instructor de varios módulos dentro de KeepCoding, no solo en el bootcamp web, sino también en otros bootcamps como el de Big Data, no Big Data, no, perdón, el de Mobile y bueno, otros que hay, ¿vale? Bueno, sentiros libres de levantar la mano para preguntar cualquier cosa en cualquier momento, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Y nada, bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, ¿por qué surge esto de los microservicios? ¿no? Que, o bueno, ¿por qué este taller? Yo cuando empecé a escuchar o leer, mejor dicho, cosas de microservicios, bueno, me parecía todo la teoría relativamente sencilla de entender, pero me costaba ver cómo llevarlo a la práctica, cómo, con mis conocimientos, cómo los podría llevar a la práctica en mis proyectos, ¿no? Y todo lo que había por ahí, los ejemplos y demás, no me quedaban del todo claros, ¿no? Entonces, bueno, pues, tras mucho tejerme con el tema, creo que llegué a entenderlo y la idea es, bueno, pues, facilitar ese camino que yo tuve que recorrer en su día para entender, dar ese primer paso en este mundo, en esta arquitectura, que es lo que realmente son los microservicios, pues, hacer que sea más, esa transición más sencilla para vosotros, o por lo menos eso espero. Pero, bueno, ¿por qué nace esto de los microservicios? Esta arquitectura, pues, esta arquitectura nace como respuesta a la problemática del mantenimiento y la evolución de las grandes aplicaciones monolíticas, ¿vale? ¿Qué es una aplicación monolítica? Pues, creo que el mejor ejemplo que he encontrado es este, si conocéis Star Wars, ¿alguien no ha visto Star Wars? Aquí, ¿vale? No pasa nada, no le vamos a echar. ¿Star Trek sí? Vale, si no ha visto Star Wars y Star Trek sí, sí tenemos un problema, ¿vale? O sea, ahí no hace problema. Bueno, entonces, bueno, para los que conocéis Star Wars y los que no, esto es la estrella de la muerte y, bueno, está muy bien porque es una gran nave, una nave gigante del tamaño de un planeta, o más grande que algunos planetas incluso, ¿no? Y la cual, pues, hace muchísimas cosas, ¿vale? Entre ellas tiene un gran poder como el poder destruir otros planetas, ¿no? Como muchos sabréis. Bueno, pues, es un buen ejemplo de aplicación monolítica. Las aplicaciones monolíticas son aplicaciones gigantes, ¿vale? Sobre todo en grandes empresas que generalmente empiezan siendo pequeñas, se va desarrollando, va creciendo, va creciendo, va creciendo y son aplicaciones que hacen muchísimas cosas como la estrella de la muerte, ¿no? Son muy potentes, son capaces de hacer auténticas barbaridades, optimizar procesos de negocio y demás, pero, pues, presentan una serie de problemáticas como la estrella de la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué problemas hay con las aplicaciones monolíticas? Primero, este que vemos aquí, la gestión de los equipos, ¿vale? Cuando en una aplicación monolítica trabajan muchísimas personas, pues, la gestión de todos esos equipos metiendo mano a la vez en la misma base de código suele ser un problema a la larga, ¿vale? Spaghetti code, código que se queda muerto, si encima trabajamos con algún sistema de control de versiones, conflictos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, aparte, pues, otro problema, que cuando la aplicación monolítica se cae, se cae todo, ¿vale? Si algo se rompe, se rompe entera y, generalmente, pues, una aplicación monolítica, que es la que mueve toda una empresa, si se para la aplicación, la empresa se para, ¿vale? Entonces, ese es uno de los problemas. Pero, bueno, a grandes rasgos, lo que os comentaba, si algo falla en esa aplicación monolítica, todo el sistema cae, ¿vale? Paralizamos la empresa o la parte de negocio que utiliza esa aplicación, ¿no? Son difíciles de escalar a nivel de infraestructura, ¿vale? Salvo que estén muy bien diseñadas desde un inicio, pueden ser difíciles de escalar a nivel de infraestructura. Quiero decir que ya hay un momento que, no por meterle un servidor más grande, con más memoria, con más procesadores y demás, va a ir mejor la aplicación, ¿vale? Necesitamos poder escalarlo también de otra manera. Es difícil de escalar a nivel de equipo de desarrollo, ¿vale? Y esto también es muy importante, porque, bueno, pues, nosotros incorporamos, por ejemplo, gente nueva al proyecto y, como es una aplicación tan sumamente grande, hasta que esa persona empieza a adquirir cierto conocimiento, cierta habilidad para poder meter mano al código, a ese gran código, pues pasa un tiempo, ¿vale? Un tiempo que sería menor si una aplicación fuera más pequeña, como un microservio, ¿no? Es muy difícil mantener la interdependencia de relaciones y el código limpio, ¿vale? Porque hay mucha gente en mente de mano, no toda la gente tiene el mismo nivel y, bueno, pues, a veces usa código que no es tuyo, se hacen refactors y se queda código muerto por ahí que nunca se usa y sigue estando a la base, ¿vale? Y el gran problema, bueno, no gran problema, o sea, ¿cómo se llega aquí? Porque los problemas todos los conocemos, que son estos, ¿no? Todos, me imagino que lo hemos sufrido, yo primero lo sigo sufriendo en algunas aplicaciones. Y todos llegamos aquí porque es la manera natural de desarrollar. Nosotros cuando aprendemos a programar o en la universidad o con un libro, con algún curso, con vídeos de YouTube, con lo que sea, no nos enseñan a hacer microservicios, nos enseñan a hacer una aplicación en la cual primero desarrollamos un código, le metemos una funcionalidad, lo probamos, parece que funciona, vamos a por la siguiente funcionalidad, metemos más código y metemos más código y más y más y si soy yo más tres tíos más, cuatro, un equipo de diez o los que seamos, pasa el tiempo y eso va creciendo, creciendo, creciendo y se vuelve en un auténtico monstruo, ¿vale? No es nada malo, no quiere decir que las aplicaciones monéticas sean malas, ni mucho menos, pero, bueno, pues plantean unos problemas que son los que los microservicios vienen a intentar solucionar, ¿vale? Pero veremos también que los microservicios no son la solución a todo, no son siempre la solución y también plantean una serie de problemas que tenemos que valorar a la hora de decir o apostar por la arquitectura de microservicios, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué son los microservicios? Bueno, pues siguiendo el ejemplo de Star Wars, los microservicios los podemos entender como los X-Win Fighters, ¿vale? O en español los A la X, que no me gustan mucho, como suena, ¿vale? Entonces, bueno, estas pequeñas naves, al fin y al cabo, son naves muy específicas que están diseñadas para una cosa, que es atacar y destruir al adversario y que si trabajan de una manera coordinada, si todos los pilotos trabajan de una manera coordinada, pues van a conseguir el objetivo que es vencer una batalla, lo que sea, ¿no? Pues los microservicios es el mismo concepto. En lugar de tener una aplicación gigante, súper potente, con los riesgos que conlleva o que ya hemos visto, los problemas que conlleva, lo que vamos a hacer es utilizar muchas pequeñas aplicaciones, ¿vale? Que sean muy especialistas, que se encarguen de hacer una o dos cosas, o tres, no muchas, pero que las hagan muy bien, ¿vale? Y que todas ellas coordinadas entre sí sean capaces de cumplir un objetivo, que es lo mismo que hace esa aplicación monolítica, ¿vale? Es un poco lo que vamos a hacer. Es un conjunto de mini aplicaciones monolíticas, porque al fin y al cabo un microservicio es una aplicación monolítica, pero muy chiquita, ¿vale? Y que lo que hacen es hablan y se coordinan entre sí para llevar a cabo un trabajo, ¿de acuerdo? Si lo vemos desde un punto de vista más clásico de lo que usamos todos los días, si usáis programación orientada a objetos, pues es básicamente eso. Igual que tenemos clases y objetos que colaboran entre sí, esto lo vamos a llevar a que son aplicaciones que colaboran entre sí. Igual que las clases y objetos exponen una serie de métodos públicos para que otras clases y objetos los puedan usar, pues los microservicios van a poner igual, van a poner una serie de APIs, ¿vale? Una serie de maneras de poder comunicarse con ellas y poder trabajar de manera coordinada, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas ofrecen los microservicios frente a las aplicaciones monolíticas que todos conocemos? Pues, por ejemplo, que si falla un microservicio, no todo el sistema falla. Puede que ese microservicio estará implicado en ciertos procesos, pues esos procesos fallarán, pero no todo el sistema cae, ¿vale? Es decir, si por ejemplo, pongo un ejemplo que es como el gran ejemplo de microservicios que es Netflix, si en Netflix falla el sistema de reproducción de anuncios o el sistema para omitir la introducción de las series, bueno, pues la serie la vas a poder continuar viendo, pero te tragas la introducción y te vas a poder seguir suscribiendo a Netflix sin ningún tipo de problema. Solo va a estar fallando esa parte del sistema, ¿no? Aparte, en los microservicios, su infraestructura es fácilmente escalable, ¿vale? Porque al tener muchas pequeñas aplicaciones que corren, vamos a poder destinar recursos específicos para esas aplicaciones. Es decir, volviendo al ejemplo de Netflix, el servidor de streaming de vídeo o de compresión de vídeo que use Netflix necesitará más recursos que el servidor de la página donde tú editas tu contraseña, ¿vale? Necesitará una máquina más grande, más memoria o una serie de servidores, una infraestructura diferente. Entonces, al utilizar diferentes tipos de aplicaciones, vamos a poder decir, bueno, pues esta aplicación con este servidor chiquitito es suficiente y a esta le vamos a poder dedicar otros recursos, ¿vale? No tener la aplicación monolítica, que sea lo que sea, vas a tener que poner la misma máquina o mismas máquinas para que funcione, ¿no? Es más fácil también de escalar los equipos de desarrollo, ¿vale? Porque en lugar de tener 20 personas trabajando sobre la misma base de código, vas a poder tener un equipo de tres que son los encargados del microservicio A, B o C. Otro equipo de dos que hacen el microservicio tal. Es decir, vas a tener equipos más pequeños porque son aplicaciones más pequeñas, ¿vale? Entonces, el día que se tenga que introducir a alguien nuevo en ese equipo, esa persona va a tener que empezar a trabajar con una base de código mucho menor, aprender a trabajar en una aplicación mucho más pequeña. Va a ser más fácil que empiece a ser productivo, que empiece a entregar valor, que si tiene que pasar por todo el training de una aplicación muy grande para que lo pueda hacer sin que cometa muchos errores, ¿no? Aparte, vamos a tener un código más mantenible y reutilizable porque vamos a tener menos interdependencias. Evidentemente, esto también depende del nivel de la gente del equipo y demás, ¿vale? Porque todos hacemos atrocidades. Yo el primero, de hecho, aquí haré unas cuantas hoy, ¿vale? Y, bueno, tal vez la característica que a mí personalmente me gusta más de los microservicios es que permiten utilizar mejor la mejor tecnología para cada problema. Luego veremos la anatomía de un microservicio, que es lo que tiene que tener un microservicio, pero cuando tenemos una aplicación monolítica, generalmente nos casamos con una tecnología. Si la empezamos a hacer en Java, Java. Si la empezamos a hacer con Java y el framework no sé qué en versión no sé cuál, cuando pasen dos años, incluso nos plantaremos si nos merece la pena subir la versión del framework por todo lo que puede conllevar cambios de APIs y demás, ¿vale? De esta manera, cada vez que creemos un microservicio, depende del dominio del problema, vamos a poder seleccionar la tecnología con la que lo vamos a hacer. Porque vamos a ver que los microservicios, para hablar entre ellos, van a utilizar sistemas de comunicación estándar. No van a estar casados con ninguna tecnología. Nuestro ejemplo hoy va a ser HTTP. No tiene por qué ser HTTP, ¿vale? Pero, lo que os digo, pues, puede ser que vayamos a desarrollar un microservicio y con el contexto que tenemos, ya no con las necesidades, sino con el contexto que tenemos, decidimos que este microservicio lo vamos a hacer en PHP. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que justo tenemos un equipo que ahora no tiene proyecto asignado y ese equipo sabe hacerlo en PHP. Bueno, pues que hagan el microservicio en PHP porque es un recurso que tenemos libre y lo hagan así. O tenemos que hacer algo y la mejor tecnología para almacenar, la mejor tecnología de base de datos para almacenar esa información es InfluxDB, porque son series temporales, por ejemplo, y lo vamos a hacer con Node, porque como va a ser tiempo real, pues así podemos utilizar WebSockets o lo que sea. Es decir, para cada problema vamos a poder seleccionar la tecnología que mejor nos venga para solucionarlo. Y luego lo meteremos dentro del flujo todo lo que el sistema de microservicios nuestro para que hable con otros servicios con un protocolo estándar. Ya veremos cuáles son. Aparte de esto, ya desde el punto de vista también empresarial, es muy interesante por temas de mercado. Temas de mercado en el sentido de que si yo tradicionalmente he desarrollado cosas en COBOL, hoy en día COBOL a parecer es muy caro, porque hay muy poca gente que sepa programar en COBOL. Entonces, cuesta más o tiene mayor coste empresarial encontrar a alguien que escribe código en COBOL, porque no hay gente y la gente que hay, pues te la tienes que llevar como en el fútbol, fichándole, pagándole más. Sin embargo, si podemos elegir siempre la tecnología con la que vamos a trabajar, podemos apostar por tecnologías nuevas, novedosas o que haya más gente en el mercado y por tanto mi coste sea menor. Por ejemplo, hacerlo con Node, que está ahora muy de moda, o con Python o con lo que quiera. También desde el punto de vista empresarial tiene una serie de ventajas, porque puedes elegir, digamos, la tecnología y por tanto los recursos que necesitan, los recursos humanos o los conocimientos que esos recursos humanos necesitan para poder implementar estas soluciones. Entonces, bueno, ¿cuáles son los requisitos de un microservicio? Para que algo sea un microservicio, ¿qué requisitos tienen que tener? Primero, resolver problemas de un solo dominio y hacerlo muy bien. Si hacemos un microservicio para hacer los cobros de las suscripciones de Netflix, pues lo único que tiene que hacer ese microservicio es cobros de suscripciones. Ya está. Si hay que generar una factura por el cobro, eso lo tendrá que hacer otro microservicio que sea el de facturación. El nuestro simplemente cobra, pero lo hace que te cagas. Esa es la idea. Segundo punto, utilizar la mejor tecnología posible para resolver ese problema. Justo lo que hablaba anteriormente. Si la mejor tecnología para hacer esto es utilizar Node, pues con Node. Y la tecnología base de datos Mongo, pues Mongo. Si, por otro lado, un problema nos viene mejor utilizar un framework en Python y la base de datos Postgres, pues lo hacemos así. No es ningún problema. Tenemos libertad para seleccionar esa tecnología para resolver ese problema específico lo mejor posible. Un tercer requisito es que debe exponer un API para interactuar con él. Con API, quiero decir, alguna manera para interactuar con él. No tiene por qué ser un API REST. Mucha gente entendemos que es un API REST. No, es un API. Un API puede ser un API REST, puede ser un web service con SOAP de toda la vida, o puede ser llamadas a procedimientos remotos, una manera de hablar con él que sea un estándar, que utiliza algún tipo de protocolo estándar que en cualquier otro lenguaje de programación lo podemos utilizar. Y una base de datos privada a ser posible. Es decir, una base de datos que sea sola para ese microservicio y que ningún otro servicio la usa. Yo, personalmente, he tenido proyectos y casos de aplicaciones monolíticas que nos estamos intentando llevar a microservicios y tal como está montado el sistema ahora, pues nos quedan más narices de que varios microservicios compartan una base de datos. No es lo suyo, siendo estrictos, no debería ser así. Pero bueno, una cosa es la teoría, otra es la práctica, como todos sabemos. Entonces, bueno, ¿cuál es la anatomía de un microservicio? Un microservicio está compuesto por dos partes, por así decirlo. El API que hemos dicho para comunicarse con él, que está expuesto hacia afuera para que otros servicios se puedan conectar a él y su base de datos privada. Bien, es cierto que puede haber microservicios que no necesitan base de datos. Por ejemplo, un servicio que se encarga de renderizar informes. Si yo tengo un sistema, por ejemplo, de facturación, y el sistema de facturación lo que hace es generar las facturas a nivel de datos, a la base de datos, pero la generación de la factura en PDF para imprimirla o para enviarse al cliente, lo mismo lo hace un tercer servicio, que se encarga de gestionar documentación. Bueno, pues este servicio de facturación se conecta con el otro y el otro, el de generar PDFs, pues no tiene que conectarse a ninguna base de datos. Le llegará una llamada, dirá, créame el PDF de esta factura con unos datos, él coge, genera el PDF de la factura, lo guarda donde tenga que guardarlo y listo. Por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, digamos que la base de datos es opcional, pero el API para comunicarse con él es algo obligatorio. ¿Vale? Pero, como decía al principio, los microservicios no es la panacea, no es la solución a todo. ¿Vale? Yo siempre digo que en la tecnología no hay un, como se dice en inglés, una silver bullet, ¿vale? No hay una bala plateada que sea la solución a todo. ¿Vale? Cada problema, o creo que nuestra responsabilidad como desarrolladores, es plantear la mejor solución o utilizar la mejor solución, la mejor herramienta para solucionar un problema, ¿vale? Llevándonos al día a día, con una llave inglesa podemos clavar un clavo, pero no es la mejor herramienta para clavar clavos, ¿no? Entonces, aquí hay una gráfica de Martin Fowler que me parece muy interesante, que lo que hace es exponer la productividad frente a la complejidad de un sistema, ¿vale? Como decía, al principio, cuando estamos iniciando un nuevo proyecto desde cero, que es como hemos aprendido a desarrollar, por eso aparecen las, por eso se crean aplicaciones monolíticas, el trabajar con un microservicios, que es esta línea azul, no es lo más productivo. Aquí hay un gap, ¿vale? Hay una diferencia. Es mucho más productivo trabajar con una aplicación monolítica en un inicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque te quita de todos los rollos que ya veremos de los microservicios, de orquestación, de comunicación entre hechos, de control de errores, transaccionalidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero a medida que la base de complejidad va avanzando, va aumentando, cada vez que la aplicación se va haciendo más grande y más grande y más grande, llega un punto, un punto de inflexión, donde ya sí nos interesa meter los microservicios. Es decir, meter microservicios desde el minuto cero es interesante. Si tienes muy claro que tu aplicación va a ser muy grande, sí. Si no, no. ¿Vale? Pero puede llegar un momento en que te des cuenta de que como esto se está yendo de madre, nos merece la pena empezar a pensar en microservicios. ¿Vale? Y a partir de ese punto de inflexión es donde la productividad debido a la complejidad de una aplicación monolítica cae, mientras que la de los microservicios suele ser más constante. ¿Vale? Básicamente es que cuando la aplicación es tan, tan, tan grande o tengo un equipo de desarrollo tan, tan, tan grande, que cada vez que meto mano en el código, cada vez es más difícil meter mano en el código sin romper otra cosa por ahí, ni más si tenemos, si no hemos hecho tres automáticos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese punto es donde nos interesa meter los microservicios. ¿Vale? No hay una unidad de medida que sea a partir de líneas de código ni nada de eso. Eso es, digamos, una, es una, es una gráfica, es un ejemplo, ¿vale? Pero no hay decir, a partir de dos años tienes que meter los microservicios, a partir de cuatro millones de líneas de código, no, no hay manera de medirlo o por lo menos nadie ha sabido todavía, ¿no? Entonces, bueno, problemática de los microservicios. Uno es la orquestación, ¿vale? Creo recordar que Netflix estaba compuesto por unos 400 y pico microservicios, ¿vale? Son 400 y pico aplicaciones que tienes que cuidar de que estén funcionando, que no se caigan, si se cae alguna recuperarla y ver qué afecta, ¿vale? Bueno, pues esa orquestación es difícil de hacer, ¿vale? Es difícil a veces mantener una cosa en pie como para mantener 400, ¿no? Luego, otra cosa igual, ¿cómo hacemos para desarrollar? Si tienes un entorno de desarrollo que son 300 microservicios, ¿cómo lo montas? Entonces, bueno, puedes tirar de docker o background, o sea, si tienes 300, ya puedes tener mucha RAM, porque si no, no creo que lo puedas levantar fácilmente, ¿no? ¿Vale? Luego también, negociación y compromiso. Eso quiere decir que cada microservicio debe mantener sus contratos con otros microservicios que lo usan, ¿vale? Yo siempre digo que cuando vamos a trabajar con microservicios, generalmente, cada equipo trabajan, incluso puedes tener una visión global de todos los microservicios, ¿vale? Y puedes mantener varios microservicios. Lo mismo que tú trabajas con 5 microservicios y todo el sistema son 15, ¿vale? Pero tú tienes 5. Pero yo siempre digo que cuando trabajamos con microservicios lo que tenemos que hacer es pensar que somos, tenemos, ¿cómo se dice? Doble personalidad o triple personalidad o más, ¿no? Es decir, trabajar, cuando estamos trabajando con un microservicio, pensar que estamos haciendo un servicio aislado del resto, ¿vale? Que estamos haciendo un API que consume un tercero que yo no sé quién es. ¿Qué quiero decir? Nosotros cuando tenemos un API publicada no podemos hacer cambios a la ligera. Porque puede ser que si yo cojo y elimino un campo, estoy rompiendo otra cosa por ahí. ¿Vale? Entonces, si yo tengo que en algún momento eliminar un campo, pues tendré que versionar el API. ¿Vale? Hacer el API V1, el API V2 y hacer esa retrocompatibilidad, salvo que tenga muy claro, evidentemente, que nadie está usando eso. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener un enfoque bastante conservador a la hora de introducir cambios en los APIs porque podemos impactar en sitios que no están en nuestro dominio. Es decir, si yo llevo 5 microservicios, pero es que los otros 10 usan mi servicio y yo no sé los otros 10 exactamente cómo lo usan. Pues no puedo hacer cambios a la ligera, ¿no? Por eso, tema de negociación y, sobre todo, compromiso. Punto muy importante, formación del equipo de desarrollo. Esto no lo podemos hacer con cualquier equipo. ¿Vale? El equipo tiene que estar formado, tiene que saber muy bien, tener muy claro estos conceptos de qué son los microservicios, cómo trabajamos y demás. O, por lo menos, darles una visión desde la dirección técnica de que ellos tienen que trabajar en una aplicación muy chiquitita y tienen que tener esa negociación y compromiso muy clara. ¿Vale? Pero, bueno, en cualquier caso tiene que ser un equipo bien formado. ¿Vale? Intentar siempre también tener buenas prácticas de desarrollo. Un problema que tenemos también es la unión de datos. Cuando tenemos microservicios no podemos hacer joins. O no tan fácil. Bueno, no, no podemos hacer joins. ¿Vale? Porque hemos dicho que cada microservicio lleva su propia base de datos. Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer un join de dame los datos del cliente junto con cruzar la tabla clientes con la tabla facturas. No lo puedo hacer. Porque si tengo un microservicio de clientes, la base de datos de clientes es de ese microservicio. Yo no puedo acceder a ella. Y la base de datos de facturas, el microservicio de facturas, yo no puedo acceder a ella. Tendría que hacer algo ahí manualmente. ¿Vale? La solución a ese tipo de cosas es que nos toca trabajar mucho en la desnormalización de datos. O tener servicios que vuelquen esa información y lo lleven a otro servicio, en batch y cosas así. ¿Vale? No lo he puesto aquí, pero también tenemos un problema, por ejemplo, con la transaccionalidad. ¿Vale? Nosotros ahora cuando estamos trabajando en una aplicación monolítica y vamos a hacer una operación transaccional que requieren varias consultas SQL, pues eso lo metemos en un bloque transaccional y si algo falla se hace automáticamente el rollback para atrás. Entonces, nosotros eso en microservicios no lo vamos a tener. En el sentido de cuando voy a crear un cliente y crear una factura y demás, pues tendré que coordinar a los microservicios para que si falla crear la factura del cliente, pues deshacer toda la operación para atrás y que de algún momento, de alguna manera, pueda recuperar esa operación. ¿Vale? Eso, por ejemplo, se soluciona con lo que se llama el patrón saga en microservicios. ¿Vale? Y, bueno, pues luego hay otros temas, por ejemplo, preguntas de quién es el responsable de controlar la autenticación o la autorización. ¿Vale? Porque a los microservicios generalmente les vamos a llamar, en algunos casos, con una petición autenticada. ¿Vale? Para saber qué usuario está haciendo eso, para saber si ese usuario puede hacer lo que quiere hacer y sobre el recurso que lo quiere hacer. Y tendremos que ver si todos los microservicios tienen que controlar la autenticación y autorización, o solo lo hace uno, o hay varios problemas que veremos ahora después con varios ejemplos de cómo solucionarlos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Lo preguntas? ¿No? ¿Seguro? Bueno, ¿cómo pasamos de un monolito a microservicios? ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues, perdón. Bueno, principalmente nosotros en un monolito, lo que decíamos, tenemos generalmente un gran equipo de desarrollo. Bueno, o no. ¿Vale? Pero tenemos un equipo de desarrollo de varias personas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, aparte de diseñar esos microservicios, de cómo los vamos a utilizar, de cómo los vamos a separar, mejor dicho, en cada microservicio lo que haremos es asignar una serie de recursos, una serie de personas que trabajen. Y esas personas tienen que trabajar como un equipo en ese microservicio. Serán los responsables de ese microservicio. Pueden trabajar varios, o sea, un mismo equipo en varios microservicios, como hemos dicho. Imagino que todos, seguramente, trabajaréis en varias aplicaciones o varios proyectos a la vez, pues, sería el mismo concepto. ¿Vale? Además, como decía, los microservicios nos permiten seleccionar la mejor tecnología a utilizar. ¿Vale? Es decir, aquí, por ejemplo, pues, se están utilizando este tipo de naves, pero tal vez para este servicio utilizamos un destructor imperial porque necesitamos más power. ¿Vale? Entonces, tenemos que seleccionar esa tecnología a utilizar la mejor tecnología para resolver el problema del dominio que tiene ese microservicio. Si lo lleváramos a un gráfico o a un diagrama de arquitectura, por así decirlo, pues, lo podríamos ver así. Esta es, como podríamos ver, la radiografía de una aplicación monolítica. Tenemos una API expuesta por ahí. Imaginad que esto es una API REST. Y este API REST lo que hace es, pues, tendremos un módulo de películas, un módulo de pagos, un módulo de reviews, un módulo de suscripciones, de notificaciones, recomendaciones, series, autenticación. Todos estos módulos están ahí traslazados entre sí, importas de una clase de un sitio, los dos en el otro, este método de aquí, este método de allá. Y todos tienen en común que atacan la misma base de datos. Eso es lo que se hace tradicionalmente. Y esto puede estar más ordenado a menos, pero todo tiende, o sea, esto siempre tiende, por muy bueno que seamos, a que acabe estar siendo desordenado. Y, bueno, si lo llevamos aquí a microservicios, pues, aquí no me ha quedado muy bien la gráfica, porque tenía en Keynote lo he pasado a Google y se me han ido un poquito las flichitas. Pero digamos que aquí, al separarlo, pues, vamos a tener cada microservicio con su pequeña base de datos, con su API, y aquí lo que vamos a hacer es conectar las interdependencias de qué servicios hablan con qué otros. O van a necesitar comunicación de qué otros, a ser posible con la direccionalidad. Es decir, si uno va a introducir información en el otro, o va a leer. Eso también es importante dejarlo definido a la hora de tener el big picture. Entonces, el siguiente punto es saber cómo se comunican los microservicios entre sí. Ya hemos dicho que un microservicio tiene que exponer un API para poder hablar con otros. Bien, pues, aquí lo que tenemos que hacer es siempre utilizar protocolos estándar. ¿Vale? Por ejemplo, pues, que mis microservicios expongan un API REST. ¿Vale? En todos los lenguajes de programación, yo creo, o de los que yo conozco, no conozco ninguno, que no tengamos un cliente HTTP para poder hacer peticiones HTTP. Y si a eso le sumas un intérprete, un parseador de JSON, pues, ya lo tenemos hecho el cliente REST. No necesitamos mucho más, ¿no? Pero no es la única opción. O sea, no tenemos por qué hacer REST. Podemos hacer web services con SOAP, como también habréis hecho muchos. No pasa nada. Aunque mola menos que REST, pero no pasa nada. Se puede seguir haciendo. GraphQL, que está muy de moda también, que al fin y al cabo es en más HTTP. También se utiliza mucho, sobre todo porque su latencia es menor, utilizar GRPC, ¿vale? Que son las, es una versión nueva de las Remote Procedure Calls, las llamadas a procedimientos remotos. Con, es un protocolo de Google. Yo lo he usado muy poquito, ¿vale? Pero, bueno, se usa mucho porque permite tener una latencia menor que no toda la carga de la pila HTTP. Incluso también lo podemos hacer con sockets. Que al fin y al cabo aquí es tomar la decisión de cómo quiero que microservicios hablen entre sí, ¿vale? Hoy en día, pues, como es todo, que todo es REST, pues, lo más sencillo es irnos a REST. Pero que no tiene por qué ser así, ¿vale? Que, lo dicho, siempre tenemos que elegir la mejor herramienta para el problema que tenemos que solucionar. Si estamos trabajando en cosas que tienen que ir muy rápido, REST no es lo más rápido. A veces irnos a GRPC o si tiene que ir más rápido todavía, pues, lo mismo nos tenemos que ir a sockets. ¿Vale? Más complejo, pero al fin y al cabo, igual. Cualquier lenguaje de programación yo creo que puede enviar sockets, sí. Es muy difícil cambiar entre una otra tecnología una vez que... Sí. Sí, porque al fin y al cabo es la comunicación. Es la manera de comunicarse entre dos... Dos... Bueno, no tiene por qué. La verdad es que no tiene por qué. Una buena recomendación es que cuando tú desarrollas un microservicio, tú desarrolles también o des a los usuarios de ese microservicio una especie de SDK. Igual que yo sé, tú vas a desarrollar cosas con el API de Google, tú puedes hacer peticiones HTTP a Google a mano o te descargas el SDK de Google de Python o de Javascript. De esa manera, sí sería más sencillo porque si tú proporcionas un SDK para la primera versión del API, la primera versión del API es REST y después implementas también la versión del API con sockets, pues, tú entregas el SDK de la segunda versión del API con sockets y mientras mantengas los mismos métodos, para el cliente que lo uses es transparente. O sea, realmente sí, pero requiere que también trabajes en un SDK, lo cual es más trabajo todavía. O sea, no te vale con decir, no, yo hago aquí mi API REST, mi documentación, te la entrego y tú te integras. Es, no, yo hago mi API REST y además me hago mi SDK, te doy mi SDK con su documentación. Pero bueno, eso sería lo suyo, que cada microservicio proporcione un SDK para que si también eso permite, eso que hablábamos antes de negociación y compromiso, que si tú tienes que implementar algún cambio en tu API, pues, publicando una nueva versión del SDK, lo podrías solucionar de una manera más sencilla. Es decir, no podría salvarlo un poquito el impacto que puede tener. ¿Vale? Aunque todos los que usen tu SDK se tienen que actualizar. ¿Más preguntas? Sí. En la primera vez que he dicho que en medio de dentro de todo, en el sitio, si en el sitio, para gestionar los estudios de la mediación, por ejemplo, si quieres introducir una base de datos en tu vida, lo tenemos ahí. ¿Es muy? ¿Es recomendable? Depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer algo parecido en el taller. Que realmente lo que haremos es poner delante de varios microservicios un microservicio para que haga ese trabajo del joint porting. Lo veremos. Sería lo que es una Piquetway. O sea, yo lo he visto y usado para que el cliente, ¿vale? La aplicación en React o la aplicación móvil, solo haga una petición HTTP y obtenga todos los datos. Tú te encargues de buscar todo lo que necesitas, lo compones y se devuelves todo junto. No tanto para lo que dices tú de que para un servicio existe un intermedio para la gestión de la comunicación entre ellos, si hablamos de los joint. Pero bueno, vamos a hacer algo parecido. Luego lo resalto cuando llegamos a ver. Pero sí, puede ser una buena solución. Al fin y al cabo, no penséis en microservicios y pensar en clases y objetos. Es lo mismo, o sea, conceptualmente lo podemos ver así, abstraer así, pero luego a la hora de bajar al barro e implementarlo es diferente, ¿vale? Pero a nivel de diseñar, lo podemos incluso hacer parecido, ¿vale? Entonces, bueno, bueno, más preguntas. Os habéis animado ya un poquito, ¿no? Vale, bueno, ¿qué ocurre en una típica petición cliente-servidor de una petición HTTP cuando se llama un monolito? Bueno, pues que el cliente hace una petición aquí al API y este API lo que hace es utilizar varios métodos de las clases y objetos que componen mi aplicación. Estos métodos que están en diferentes módulos o paquetes lanzan queries a la base de datos y después de toda esta ejecución de código que suceda devuelven una respuesta al usuario. Eso es lo que ocurre tradicionalmente, ¿no? Por eso decíamos que si este monolito se rompe algo, esta petición muere y se cae, ¿vale? Si nos vamos a una arquitectura de microservicios, ¿cómo sería esto? ¿Vale? Por ejemplo, vamos a pensar en el ejemplo de Netflix que decíamos antes, ¿cómo sería la acción de comprar una suscripción? ¿Vale? En este... El ejemplo que veríamos antes también, perdón, era comprar suscripción, ¿no? Que así sería más o menos... A ver si me acuerdo. Llega la petición aquí al API. El API usa el módulo de autenticación para verificar que este usuario es de quien dice ser y que este usuario puede hacer lo que quiere hacer, que es comprar una suscripción, consultando la base de datos si el usuario existe o la sesión o lo que sea. Y después, pues el código iría al tema de pagos para hacer el pago de la suscripción. El pago iría a la base de datos para dejar un registro de que este usuario ha pagado. Y después iríamos al módulo de suscripciones para renovar la suscripción un mes más, ponerle la fecha de expiración un mes más al usuario. Lo actualizaríamos en la base de datos. Y, pues, estaría bien... A ver si se quita el cartelito. ¡Ay! Bueno, estaría bien que aquí, en el módulo de notificaciones, pues una vez que se ha hecho todo eso, pues se le envíe un email al usuario diciéndole enhorabuena, tu suscripción ha sido renovada hasta el mes que viene. Y, pues, se quedaría en la base de datos un registro de que le hemos enviado una notificación al usuario con esa información. Esto es lo que empezaría, más o menos, en una arquitectura monolítica, como hemos hablado. ¿Cómo funcionaría en microservicios? Haciendo una conexión directa a ellos. Es decir, que el cliente, el cliente, la aplicación móvil de Netflix, imaginaos, o la aplicación de la tele, se conecte directamente a los diferentes microservicios. Bueno, pues primero, como es comprar una suscripción, haríamos una llamada al microservicio de pagos, ¿vale? Para hacer el pago de la suscripción. Una vez que el pago de la suscripción estuviera hecho, ¿vale? Perdón, el microservicio de pagos tendría que comprobar que este usuario, que las credenciales de este usuario, ¿vale? Son correctas y que este usuario existe y que está todo correcto con él, ¿no? Si tiene permisos y demás. Y una vez que yo he registrado el pago, o, perdón, que se ha registrado el pago, desde el microservicio de pagos, tendría que llamar al microservicio de suscripciones, ¿vale? El servicio de suscripciones anotaría la suscripción y después en el microservicio de pagos haría la notificación al usuario con el servicio de notificaciones, ¿vale? O sea, más o menos lo que veíamos antes, pero aquí el que haría toda la lógica sería el servicio de pagos, ¿vale? Y el servicio de pagos, una vez que ha hecho toda esta comunicación, respondería al usuario diciéndole tu suscripción ya ha sido realizada o la respuesta que fuera necesaria, ¿no? Vale. ¿Has entendido ese ejemplo? ¿Sí? O sea, el que hace esas comunicaciones vía peticiones HTTP, imaginemos que es un API REST, sería este servicio de pagos al resto de microservicios a través de el API que tiene cada microservicio expuesto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Claro, claro, uno de los problemas... Muy buena pregunta. Claro, al tener varias bases... La pregunta es, ¿qué pasa con la integridad de los datos relacionales cuando estamos en una arquitectura de microservicios? Pues, bueno, lo que pasa es que no existe. No tenemos esa... Esa característica que nos da la propia base de datos de manera intrínseca, no la tenemos en el mundo estricto de los microservicios, no lo tenemos, porque cada microservicio es una base de datos diferente. En esa base de datos podemos tener las tablas que a ese microservicio le hagan falta. ¿Vale? Pero lo que decía antes, no podemos hacer un join de una tabla con otra de otro microservicio porque no está en mi misma base de datos. Y ya no que esté, sino que no tengo permiso, no debería tener permiso de poder hacerlo. Entonces, para trabajar con la integridad, lo que tenemos que hacer es que, pues, bueno, hacerlo como si tuviéramos integridad, pero sin tenerla. Es decir, cuando guardes una suscripción, tendrás que almacenar el ID del usuario para saber que esa suscripción es de ese ID de usuario, pero ese ID de usuario no va a ser una clave forani. ¿Vale? No vas a tener nada que te valide que ese ID de usuario existe. O, por ejemplo, si tú borras ese usuario en una base de datos relacional, puedes seleccionar qué quieres que ocurra. Si tiene datos, el tema de borrado en cascada o no. Esto no va a ocurrir aquí. Tendrás que utilizar otras estrategias, ¿vale? Que veremos después para solucionar esos problemas de integridad. O, en resumen, la integridad te la tienes que trabajar tú. Entonces, nos va a tocar mucho trabajar con desnormalización de datos, ¿vale? Y también con procesos batch que te puedan llevar datos de un sitio a otro con una cierta temporalidad. Pero, bueno, eso luego con ciertas estrategias se puede llevar relativamente bien. Pero eso lo pierdes, por así decirlo, entre tablas de diferentes servicios. ¿Vale? Bueno, si estáis... Eso, sobre todo los que venimos del mundo relacional, que somos muy cuadriculados, ¿no? Pero los que tal vez venís o no habéis trabajado tanto con relacionales o habéis sido del mundo libre de Mongo, no supone tanto problema. En Mongo esto no existe y en Mongo lo que tienes que hacer es desnormalizar por todos lados, ¿vale? Porque no sueles tener... No sé si le han creado ya la funcionalidad de tener joins o así. Puede que sí y hayan avanzado hasta ahí. Pero generalmente no. Entonces, por así decirlo, en base de datos no relacionales lo que te toca es el objeto con el que te relacionas con la clave forena no tienes que incrustar en el otro documento. Prácticamente así. Y eso, los problemas que produce es que si se actualiza el objeto original tienes que propagarlo y todo, ¿vale? No es fácil, no es fácil, ¿vale? Vale, más preguntas. No. Vale, este ejemplo es uno fácil de microservicios, ¿vale? Pero vamos a pensar ahora en otro que es... Bueno, este es un pantalazo de Netflix de hace bastantes años que ha cambiado al parecer, pero imaginemos que estamos trabajando por aquel entonces y estamos montando esta página, ¿no? Y esta página vemos que hay cuatro secciones, una que es las pelis que estamos... Pelis o stories que estamos viendo, ¿no? Otra que es mis pelis y series favoritas, otra que es las recomendaciones que me dan Netflix en función de lo que yo ya he visto anteriormente, pues me dice, oye, ¿te podría gustar estas pelis o estas series? Y luego está aquí otra información que es lo que es popular ahora en Netflix, lo que todo el mundo, lo que la mayoría de la gente en Netflix lo está bien, ¿no? Son cuatro pequeños módulos que teníamos en esta página y estos módulos, pues podríamos tener un microservicio que se encargue de implementarlos, ¿no? Lo que estoy viendo, pues que estará en un microservicio, los favoritos en otro, las recomendaciones en otro y lo más visto en otro, por ejemplo, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero es recuperar los datos para esa página principal, o sea, esa página principal que veíamos, poder verla, que es lo que haríamos, por ejemplo, con esa estrategia de conexión directa a microservicios de un usuario, ¿vale? Pues el cliente, que sería esto, esto imaginemos que es la aplicación de la tele, que es lo que estábamos viendo antes, se conectaría al microservicio de recomendaciones para obtener las recomendaciones para este usuario que es el que está conectado, ¿no? También, bueno, el servicio de recomendaciones se tendría que conectar al servicio de autenticación para verificar que el usuario que está conectado ha pagado la suscripción, todo ese tipo de cosas. Aparte de eso, el cliente se tendría que conectar también al API de reviews para coger las películas más populares o las reviews de las películas que estoy obteniendo, ¿vale? Este servicio de reviews también se conectaría al servicio de autenticación para comprobar quién es el usuario y poder segmentar la información por el ID o todo lo que hemos visto, ¿no? También, el cliente tendría que conectarse al microservicio de Watch para saber cuáles son las películas que está viendo para poder continuar las películas que está viendo y este API de Watch igual, tendría que hablar con el servicio de autenticación para ver qué el usuario dice ser quién es, qué ha pagado, etc, etc. Y también, pues, se tendría que conectar al servicio de películas para obtener la información de las películas que tenemos que pintar, por ejemplo, las carátulas y demás y aquí podría ocurrir el mismo problema, que el servicio de películas tendría que hablar con el servicio de autenticación para verificar que el usuario ha pagado, que puede acceder, que tiene permisos, etc, etc. Incluso al de series para poder recuperar las series y el mismo estrategio, ¿vale? Entonces, aquí ya, no sé si a vosotros, pero a mí me empieza a oler un poco mal, esto no me empieza a molar tanto, principalmente porque aquí vemos que podemos tener un cuello de botella en el servicio de autenticación, es decir, si cada vez que un microservicio recibe una petición, esa petición está autenticada, esta petición se tiene que enviar otra petición al servicio de autenticación, ya puede estar bien montar el servicio de autenticación porque va a recibir muchísimos impactos, ¿no? Entonces, aquí podemos tener un cuello de botella bastante, bastante gordo, ¿vale? Entonces, una solución y aquí todo lo que voy a exponer no son, no es la solución, son posibles soluciones, ¿vale? Lo dicho, en función de cada problema tenemos que seleccionar la mejor solución para nuestra arquitectura, para nuestra problemática o lo que tengamos que solucionar. Entonces, imaginemos que aquí vamos a usar token JWT, ¿todos sabéis cómo funcionan los tokens JWT más o menos? Básicamente, el token JWT, para que os hagáis una idea, es que el usuario, este tío, cuando hace la petición a un microservicio, en esa petición le dice quién es y el microservicio simplemente con esa petición sin necesidad de nadie más puede verificar que es verdad, ¿vale? Porque es un token que está firmado digitalmente, ¿vale? La única cosa que es necesaria, pero puede ser un riesgo, es que todos los microservicios compartan la misma clave secreta de firmado. ¿vale? Eso es un token digital firmado que cuando a mí me envía el usuario el token, me envía el token y la firma como una firma digital. Yo el token lo compruebo, lo paso por mi clave privada y si la firma me sale igual es que es él. Nadie ha alterado ese token, no ha sido modificado porque igual que el usuario me dice que soy Pepe, yo puedo decir que soy Pepe y no soy Pepe, soy Alberto, ¿vale? Pero de esa manera con la firma digital se está garantizando de que el token no ha sido alterado y el token se lo da a alguien de mi sistema, ¿vale? Es como que, es como si en la entrada a mí me dan una pegatina, ¿vale? Y en lugar, si me dan una pegatina yo la puedo cambiar con cualquiera de vosotros y ya hemos hecho el lío, pero si a mí me lo tatúan es más complicado, ¿vale? Pues esto sería como tatuarle al usuario su nombre o su credencial en las peticiones, ¿vale? El riesgo es ese, el riesgo es que, bueno, pues que todos los microservicios deberían compartir la clave secreta para poder autorizar la firma y si rompen la seguridad de un microservicio tendrían la firma para poder romper todos. Bueno, la solución sería cambiar la firma de todos y ya está, pero bueno, que es un riesgo y como siempre pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, si hiciéramos con esta solución conexión directa a JWT con los tokens JWT. De esta manera lo que vamos a hacer es descargar esas peticiones al microservicio de usuarios, ¿vale? Bueno, no va a tener que, no nos va a hacer falta porque ya lo podemos garantizar cada microservicio. Entonces, el cliente llamaría a recomendaciones, llamaría a reviews, llamaría al microservicio de watch, al de movies, al de series y con toda esta información, con todas estas peticiones montaría la página principal y listo. ¿Vale? Bien. El problema que podemos tener aquí es este. Primero, que el cliente tiene que hacer muchas peticiones HTTP para obtener los datos. Eso puede ser bueno o no, depende del sistema. Si es una aplicación móvil, pues en una aplicación móvil tendré que hacer muchas peticiones HTTP lento, ¿vale? Si es una aplicación de escritorio, pues tal vez no es tanto problema. Un ordenador que está conectado por cable, pues rápido, ¿no? Pero aparte, lo que estamos haciendo aquí también es delegar en que el cliente, este cliente, esa aplicación móvil o esa aplicación web o esa aplicación de la tele, lo que queráis, tal vez tiene que tener mucho conocimiento de cómo están los microservicios montados para poder obtener esa información. Es decir, tengo que llamar aquí y allí y allí también y allí también. o imaginaos que en lugar de hacer esto hiciéramos el ejemplo anterior de comprar una suscripción. El cliente tendría que llamar al servicio de pagos, luego también llamar al servicio de suscripciones y llamar al servicio de notificaciones. Es decir, estamos trasladando demasiado conocimiento, demasiada responsabilidad al cliente que un cliente tiene que ser pues dame esto y yo lo pinto y se acabó. Tiene que ser básicamente alguien que pinte datos o que actúe como interfaz generalmente de un usuario. Entonces, la solución de esto, una solución es la de utilizar un API Gateway que se llama. Que es justo lo que decías antes de un servicio que está entre medias. Es este ejemplo. Entonces, cuando utilizamos el patrón del API Gateway lo que vamos a hacer es que vamos a poner por delante de todos mis microservicios y expuesto al exterior un servicio que es el API Gateway que si habéis trabajado con una AWS o con Amazon o trabajáis con una AWS en Amazon Web Services tiene precisamente un servicio que se llama API Gateway y sirve para esto entre otras cosas. Entonces, esto es lo que va a estar por delante. Esto es lo que va a estar expuesto a mi usuario y el usuario es con quien se va a comunicar. El usuario va a hacer una única petición que va a ser dame lo que tengo que pintar en la página principal por ejemplo. Y el API Gateway es el que se va a encargar de gestionar los servicios a los que tiene que llamar para que el cliente obtenga la información que necesita. Y todos estos servicios están en lo que llamamos una zona de confianza. Esto es opcional porque puede ser que tengas que por lo que sea tener un servicio puesto al exterior pero en un entorno ideal todos estos microservicios están en una zona de confianza. Lo cual quiere decir que se pueden despreocupar de autorizar. Eso ya lo va a hacer alguien que en principio va a ser el API Gateway. A ellos le van a llegar ya todo filtraito. Entonces lo que ocurriría es que el cliente hace la petición HTTP al API Gateway el API Gateway podría comprobar contra el servicio de usuarios una vez que el usuario es quien dice ser que ha pagado que está todo al día que no hay ningún problema y a partir de ahí pues puede coger y llamar al servicio de recomendaciones llama al servicio de watch servicio de películas servicio de series componer toda esa información y devolverle al cliente una única respuesta con toda la información. Entonces lo que hacemos es estas soluciones más interesantes porque quitamos responsabilidad al cliente de tener conocimiento de cuál es la arquitectura que está por detrás el cliente simplemente hace una petición y tenemos toda la lógica puesta en el API Gateway. También nos permite que si tenemos que hacer algún cambio en algún momento podemos hacer el cambio en el Gateway y eso afectaría automáticamente a todos los clientes. No tendríamos que hacer una actualización en todos los clientes para que la nueva forma de funcionar estuviera lista. Y creo que aquí no se nos queda nada que comentar. ¿Dudas de esto? Sí, dime. ¿Podría un API Gateway donde tú vivimos un link? Sí. Lo que pasa es que un API Gateway tiene que ser básicamente como un enrutador. O sea, su idea no tiene que hacer mucha lógica. Tiene que decir esto se lo tengo que pedir a este. De hecho, muchas veces el API Gateway actúa como un simple proxy. Tú me lo pides a mí pero realmente es algo que se voy a pedir al servicio de películas. Pero sí es cierto que para ese tipo de peticiones combinadas que además puedes meter caché o puedes meter muchas cosas interesantes actúa ahí. Pero la idea es que el API Gateway no sea súper, súper, súper grande. De hecho, por ejemplo, el servicio de AWS es muy interesante porque en muchas ocasiones puedes hacer un mapeo que actúe como un proxy o en algunos casos el poder meter una función lambda para hacer algo un poquito más inteligente. Pero la idea es que el API Gateway sea muy ligero. Desde luego, el API Gateway se puede convertir en un monstruo. Lo dices tú en un monolito. Pero eso puede ocurrir siempre y cuando solo quiera tener un API Gateway para toda mi infraestructura. Hay otro patrón que básicamente se llama backend for frontend que es hacer para cada front, cada cliente digamos que tenga, hacer un API Gateway específico. De manera que, pues tal vez, si yo tengo una infraestructura típica que es aplicaciones móviles, aplicación de escritorio y aplicación de televisión, pongamos el ejemplo de Netflix, yo podría tener un API Gateway para las aplicaciones móviles, otro API Gateway para la aplicación de escritorio y otro API Gateway para la aplicación de televisión. Porque tal vez no todas las funcionalidades que están en el móvil están en el escritorio o están en la televisión. Si tenemos esos problemas tal vez de que estamos construyendo un monstruo, pues tal vez tenemos que optar por esa estrategia. Más preguntas, chicos. ¿Tema de seguridad de el API Gateway? ¿Sí? ¿El tema de la autenticación? ¿Cómo sabe el API Gateway que intenta operar a la aplicación? Porque tiene la lógica. O sea, el digamos el API Gateway expone ciertas URLs como una a fin y a cabo es una PREST y en esas URLs al fin y a cabo es como otro backend más que tú haces. Sabe que tienes que hacer estas llamadas a estos microservicios. No entiendo de todo la pregunta del tema de seguridad. O sea, ¿dónde ves problemas de seguridad? ¿En la zona de confianza? Sí, si le digo un token que tengo 3SCODE para acceder a 3SAPI ¿cómo sabe? Porque lo comprobaba con el servicio de autenticación previamente. O sea, el API Gateway, claro, el API Gateway tú cuando me haces la petición yo compruebo que tú lo que me dices es verdad con el servicio de autenticación. Pero respecto al problema que veíamos antes lo hago solo una vez. No, no, no. El cliente solo llama al API Gateway. Vale, ya sé por dónde vas. En cuanto a SCOPE has dicho. Claro, lo que pasa es que realmente el SCOPE no sería de estas APIs. Sería del API Gateway. O sea, tú le das un SCOPE para este API Gateway. Para el cliente lo que hay aquí atrás es completamente una... o sea, no sabe que eso existe y ni le importa. Entonces tú digamos la autenticación lo controlas aquí. no la autenticación la autorización de a qué cosas puedes acceder de mi API Gateway. O sea, es a qué endpoints te dejo acceder o a qué datos a través del API Gateway te dejo acceder. Pero eso lo gestiona completamente el API Gateway. Ser responsable. ¿Esto es básicamente como un modelo vista controlador? Sí. Se puede ver así. El Gateway actuaría como un controlador. Sí. Los microservicios en los modelos el Gateway controlador y bueno, la vista pues el... el lenguaje de presentación que trabajes. Sí. Al fin y al cabo son patrones que se repiten. Si hay varios API Gateway que se comunican entre sí no le venía mucho sentido porque un API... Ahora voy contigo, vale, perdona. Un API Gateway está muy acoplado a un cliente. Está muy acoplado a un cliente y digamos que vive y vive para él. Entonces no tiene mucho sentido que un API Gateway hable con otro porque realmente puede acceder a los servicios que hay detrás igualmente que el otro. No le veo mucho sentido ahora. Ah, sí, a voto de pronto. ¿No habría problemas de asimplonía entre los servicios? Por ejemplo, si un servicio tarde más se responde o se haya caído y tenga que responder al cliente o de misma manera quizás si alguna información... Claro, eso sería un error. O sea, te haría un error. Si tú necesitas en una petición... Este API Gateway, por ejemplo, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peticiones de HTTP. Si alguna me falla, depende de lo que sea, en el Gateway tendré que tomar la decisión de qué hago. Si es algo muy crítico y, por ejemplo, la acción de la suscripción. La acción de la suscripción al fin y al cabo es un tema... es una transacción. Si algo me falla en la transacción, yo no puedo dar por completado la operación. Le tengo que dar un error al cliente y tendré que hacer incluso un rollback del pago. Al intentar renovar la suscripción, el servicio de suscripciones está caído y no puedo decirle que este tío tiene un mes más, tendré que deshacer el pago y devolverle la pasta o hacer algo para reintentarlo más tarde o algo tendré que hacer. Entonces, si se produce algún tipo de error o en este caso, si, por ejemplo, el servicio de películas estuviera caído, pues aquí yo puedo tomar la decisión y decir, bueno, pues no es algo tan crítico, le puedo devolver que no hay películas y no se le pintaría las películas en la pantalla simplemente, pero podría acceder a series, no sé. Depende de qué estés implementando, te puede interesar lanzar un error o no. Generalmente lo suyo es lanzar errores porque además lo suyo es que cuando lances peticiones HTTP las lanzas en paralelo porque si no, es lo que dices tú. aparte de ser lento, si un servicio se demora, o sea, si un servicio se demora, se va a demorar tu respuesta sí o sí. No hay más tutía. No sé si he respondido tu pregunta porque me he subido, me han dado por las ramas. ¿Una aplicación monolíquica es más rápida que una aplicación de servicios? Puede que sea más rápida. Depende de cómo sea. Generalmente va a ser más rápida porque no tiene la carga de peticiones HTTP que al fin y al cabo es una carga que tienes. Lo que pasa es que lo mismo si tienes la base de datos como la puedas tener mal y los microservicios tienen más datos más pequeños, más manejables, pues lo mismo es más rápido. Hacer varias peticiones en HTTP que una query SQL. Pero a bote pronto es más rápido. O sea, tardaría menos en responder una monolítica que en una con una arquitectura de microservicios. Más preguntas. ¿Has hecho APIs, por ejemplo, en la seguridad? Sí, sí, no. ¿En tema de esto, hacer APIs en base a roles? En base a roles. Imagínate que yo soy usuario de Instagram. Sí. Con el tono yo le digo a quien que quiera autorizarle, sí, puede saber de él, pero si por ejemplo tiene una aplicación de vacaciones, que quiero saber si es el que tiene la capacidad de poner a probar vacaciones o no. Pero realmente el API no sube. Claro, tendrías que acudir al servicio de autenticación para controlar, o sea, tendrías que implementar en algún sitio un servicio que controle ese tipo de cosas para preguntarle, para poder preguntarle. O sea, no te quedaría más narices. O sea, hacerlo no tenías que hacerlo, no lo he implementado, pero tendrías que implementar un servicio al que preguntaras ese tipo de cosas. ¿Este tío puede acceder a estos datos de este otro? Pues con esta información, con esta autenticación, ¿sí o no? Si va en el token y que vaya en el token, yo sí, yo sí uso los tokens JWT firmados, no tengo ningún problema. El problema que puedes tener con los tokens JWT es el tiempo de expiración. Por ejemplo, tú das un token que vive durante un día entero y ese tío a las 12 de la mañana se ha dado de baja. Con ese token, si tienes esa base, durante el resto del día ese tío podría seguir haciendo operaciones a pesar de que se ha dado baja. Entonces, ahí tendrías que lo mismo tomar la decisión de si la baja se hace efectiva al momento y entonces tendrías que tener otra decisión de diseño respecto a la seguridad o que la baja se realice al final del día. Más preguntas. ¿No? Vale. Esto he entendido el patrón del API Gateway. He entendido ese que no he enseñado pero he comentado que sería el backend for frontend que serían muchos de estos básicamente para cada cliente. Vale, lo he dicho. La zona de confianza es que en principio todos los microservicios de aquí podrían, no necesitarían autenticación o controlar la autenticación porque ya lo haría previamente el API Gateway por ellos de alguna manera. O bien él mismo o bien el API Gateway a través de un servicio de autenticación. ¿Vale? Entonces el API Gateway permite ser el único punto de entrada al sistema, comprueba autenticación y autorización de los usuarios. Los servicios de Australia se les preocupan de autenticación y autorización. También lo decía, muchas veces en un alto porcentaje de veces va a actuar como un proxy o como un router. ¿Vale? Simplemente lo que hacer me va a hacer una petición, yo se la paso a este y lo que me diga este te lo doy a ti. Y lo que sí es lo más interesante es que pueda actuar como un gestor. Porque si tú para conseguir una información tienes que tirar de varios microservicios, el Gateway puede hacer esas peticiones a los varios microservicios. Él tiene ese conocimiento, coger esa información, juntarla, ¿vale? Ahí donde se podrían por ejemplo hacer joins, ¿vale? Que hablábamos antes, intentar ahí en el Gateway hacer los joins de información para devolverte todo junto y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, utilizar un Gateway con un proxy o como un router sería, pues, yo con una petición a un Gateway para buscar películas que sería básicamente utilizar el microservicio de películas, ¿vale? Y el de la Gateway pues trasladaría, bueno, comprobaría la autenticación, trasladaría la petición tal cual al servicio de películas y lo que me devuelva directamente al servicio de películas es lo que yo le devuelvo al cliente. Aquí no hay manipulación de datos como sí ocurría en el caso anterior que cogía datos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, los tengo que juntar y te los tengo que devolver. Yo aquí tal, me lo devuelve en películas te devuelvo a ti. No tengo que hacer nada, no tengo que pensar, ¿no? ¿Entendidos de aquí? Porque ahora viene una vuelta de tuerca que para mí es lo más divertido de los microservicios, lo que más mola, que es la arquitectura basada en eventos. ¿Alguien ha trabajado con arquitectura basada en eventos? ¿Sí? Vale. ¿Alguien trabaja con Javascript haciendo cosas en frontend de Javascript? Trabajáis con arquitectura basada en eventos. ¿Vale? Al fin y al cabo, cuando un tío pulsa un botón, es un evento de que alguien ha pulsado un botón. Vale, pues ese es el mismo concepto, ¿vale? Pero llevado a un backend o a un sistema de aplicaciones. ¿Vale? El ejemplo de Javascript, no sé si todos o muchos conocéis Javascript y demás, pero bueno, el evento de cuando alguien hace clic en un botón es un evento que el navegador emite y dice, se ha hecho clic en este botón, ¿no? Básicamente. Y lo que nosotros hacemos como desarrolladores es nos suscribimos a ese evento. Es decir, le decimos, cuando pase esto, cuando el usuario haga clic en ese botón, quiero que hagas esto. Y ahí pones un código que hace lo que quieres que haga. Pero no tiene por qué ser un único código. No tienes por qué solo tú, por así decirlo, manejar el evento. Tú puedes meter un código y tu compañero meter otro código para que actúen sobre el mismo clic. O sea, que el mismo clic dispare diferentes cosas a la vez. ¿Vale? Yo siempre me pongo un ejemplo en Interfaz. Todos habéis usado iTunes. Bueno, iTunes, es muy viejo. Spotify, ¿sí? El cliente de escritorio. En el cliente de escritorio de Spotify, tú puedes empezar a reproducir una canción de muchas maneras. ¿Vale? Mejor dicho, cuando, eso es verdad, pero no es el mejor ejemplo. Cuando tú empiezas a reproducir una canción, pasan muchas cosas. ¿Vale? Aparte de que reproducir una canción puede ocurrir de muchas maneras. Pongo un ejemplo. Yo puedo reproducir una canción simplemente dándole al botón de play que tengo abajo. ¿Vale? Y va a empezar a sonar la canción que toque. ¿Vale? O si yo estoy en un listado de canciones, puedo hacer doble clic en una canción y empieza a sonar esa canción. O si le doy al botón de siguiente, va a empezar a sonar otra canción que es la siguiente a la que estoy escuchando. ¿No? Y cuando empieza a sonar una canción pasan varias cosas. Abajo a la izquierda me aparece la carátula del álbum de esa canción. En la barra de reproducción se resetea hasta el principio y se calculará cómo tiene que ir avanzando la barra de reproducción para saber la reproducción. El minutero de en qué segundo está la canción se resetea a cero y el del final al tiempo final y se va decrementando. El botón de play en lugar de ser play se le pausa y algo más pasará. ¿Vale? Todo eso pasa reaccionando a un evento que es el evento reproducir una canción. ¿Vale? O sea, con esto lo que quiero decir es que cuando ese evento de reproducir canción pasa hay varias cosas, varios actores, varios objetos que están atentos a ese evento y reaccionan en consecuencia haciendo lo que ellos tienen que hacer. El coso de las carátulas coge y se pone la carátula que le toca, la barra de progreso se reinicia y calcula cómo tiene que avanzar la barra de progreso, el botón de play cambia por el botón de pausa ¿vale? Y eso cada uno lo hace de manera independiente. Pues ese mismo concepto es el que tenemos que llevar a los microservicios, es lo que vamos a hacer a los microservicios. Es decir, en lugar de tener que usar la estrategia de que un microservicio vaya hablando con otros diciéndole oye, que este ha pagado la suscripción, oye, anótate el pago, oye, renova la suscripción, oye, mándale la notificación al tío de que su suscripción ha sido renovada. En lugar de que un microservicio tenga que estar diciéndole a cada uno lo que tiene que hacer, vamos a cambiar el juego y lo que vamos a hacer es que un microservicio va a emitir un evento diciendo oye, que este tío ha pagado la suscripción y el resto de microservicios lo que tendrán que hacer es actuar en consecuencia para que esa renovación de suscripción sea, o sea, se haga bien en todos sus dominos, ¿no? Es decir, que de nuevo trasladamos la responsabilidad al microservicio en sí, ¿vale? O sea, la responsabilidad del servicio de pagos es hacer el pago, no es renovar la suscripción o no es de decirle al servicio de renovar la suscripción, oye, renueva la suscripción a este, ni tampoco la responsabilidad del servicio de pagos decirle, oye, envíale una notificación a este tipo. El servicio de pagos se ocupará de renovar el pago, o sea, de realizar el pago y luego lo gritará y el resto tendrá que actuar en consecuencia. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues el cliente hace la petición al API Gateway para comprar la suscripción, el API Gateway comprueba que el usuario es quien dice ser con el servicio de autenticación, ¿no? Lo comprueba y después el API Gateway llama al servicio de pagos para procesar el pago de ese tipo. Y aquí, como veis, ha aparecido un nuevo componente de nuestra arquitectura que es el bus de eventos. El bus de eventos es este donde veis que todos los microservicios están conectados de alguna manera a ese bus de eventos. El bus de eventos es lo que vamos a utilizar para implementar esta arquitectura basada en eventos. Entonces, lo que va a ocurrir es que una vez que el microservicio de pagos procesa este pago, lo que va a hacer es lanzar un evento a ese bus de eventos que es este usuario ha pagado. Este usuario ha pagado. Bien, eso sale al bus de eventos, eso le llega a todos los microservicios, todo se entera. Lo que ocurre es que solo los microservicios que les interesa ese evento van a reaccionar en consecuencia. En este caso, el servicio de notificaciones va a reaccionar enviéndole un email al usuario diciéndole oye, tu pago ha sido procesado correctamente. Y el servicio de suscripciones reaccionará renovando la suscripción de su usuario un mes más. Aquí, de esta manera, lo que estamos haciendo es haciendo que esto funcione más rápido porque el API Gateway no tiene que hacer varias peticiones HTTP ni tampoco el microservicio de pagos. Estamos utilizando un enfoque más asíncrono y segundo, estamos llevando la responsabilidad a otros, haciendo que cada uno sea responsable de lo suyo, que es reaccionar a este evento correctamente. Entonces, una vez que se procesa el pago, se le devuelve la petición al usuario, pero, esto mola mucho, pero plantea problemas de transaccionalidad, lo que hemos dicho. ¿Qué pasa si yo el servicio de, la llamada servicio de pagos va bien, al tío le cobro, pero resulta que el servicio de suscripción, justo cuando sucede eso, está caído, no se entera del evento y entonces al tío no se le renova la suscripción. ¿Vale? ¿Qué ocurre en estos casos? Pues, ese tipo de cosas son las que tendremos que manejar de alguna manera. Ahí hay diferentes estrategias que es, bueno, pues que cuando un servicio arranque le pida a otro servicio que es un servicio de logs de eventos que, oye, mándame todos los eventos que ha pasado desde que me caí, por ejemplo, y poder recuperar ahí algo si es que puede recuperarlo o que si no, si pasa cierto tiempo sin que llegue una confirmación por parte del servicio de suscripción de que se ha renovado la suscripción, el servicio de pagos pueda retroceder eso, ¿vale? Esto es lo que hablamos de la transaccionalidad. Aquí perdemos esa cosa que nos da la base de datos transaccionales que nos permiten deshacer cosas para nosotros de manera transparente y tendríamos que gestionar los otros de manera manual de manera, de alguna manera. Entonces, aquí, por ejemplo, existe lo que hemos hablado, el patrón saga que es básicamente emitir muchos eventos de cada pasito de la transacción y si algo va mal emitir un evento es decir, oye, chicos, olvidaos de esto que ha ido mal algo y que cada uno con ese evento de que ha ido mal deshaga lo que ha hecho. El de suscripciones deshaga la suscripción y el de pagos devuelve la pasta. ¿Vale? Es complejo, no es fácil. ¿Vale? Sí. A nivel físico, el bus es un componente externo que invoca a DAPI o los eventos se programan dentro de la sociedad y solamente el bus. Sí, no, el bus es una herramienta de comunicación, de hecho, ahora el taller y ahora voy a hacer live coding y luego voy a usar Redis, por ejemplo. Puedes usar Redis, RabbitMQ, ThermQ, una tecnología stand, no hace falta tal. Entonces, el bus de eventos es simplemente la tecnología que utilizan para comunicar, pero la reacción a los eventos es que cada microservicio tiene que hacer lo suyo. Sí, sí, es dentro del microservicio, digamos que el microservicio tiene un componente nuevo que es el manejador de eventos, el suscriptor de eventos y lo dándolo al public subscriber que es el patrón que vamos a usar. ¿Más dudas o preguntas? ¿Quién ha sido? Sí, vale, venga tú y luego tú. Si quieres API de terceros. ¿Sí? Igual, claro, una ventaja de los, bueno, una ventaja, API de terceros lo podemos usar en cualquier momento, lo habéis usado en algún momento en vuestros desarrollos, pues igual, el API de terceros al fin y al cabo es un API más, un servicio más que usas, un poquito especial porque te tienes que autenticar generalmente contra él y demás y lo que pasa es que el API de terceros evidentemente no puedes utilizar la estrategia del bus de eventos porque no, vamos, salvo que tenga algún tipo de protocolo pero el API de terceros generalmente es una comunicación síncrona, no sé si era tu pregunta. El API de terceros es comunicación síncrona porque tendrás que utilizar la manera de comunicarte con ella como ellos te digan, API REST, web service, lo que sea. Bien. Una pregunta muy diferente, que lleva un evento a YouTube y el proceso de notificación se archiva y tiene que, yo no sé, que se logra que se ha un rol para que se haga notificación o no. ¿Qué hace? ¿Te vas a el servicio de app? Claro, claro, claro. No, no, no. No, los microservicios ya entre ellos hablan entre ellos. Entonces, el microservicio de notificaciones la puede pasar con de que claro, pero ahí entonces podríamos ir al ejemplo de legar el rol en el token. Tú en un token JWT no solo le dices, le puedes decir solo este es el usuario X, pero además de esa información te le puedes meter más información, le puedes decir este es el usuario X, tienen los roles A, B o C, tiene ciertos permisos, tiene tanta pasta en el banco, o sea, le puedes poner tú la información que tú quieras en tu sistema. Si no quieres hacer eso, tendrías que tener un servicio para consultarlo. Lo puedes meter en el evento. O, de verdad, lo puedes meter en el evento. Cuando emites el evento le dices este pollo ha pagado y dices este pollo que tiene este rol, que tiene tanta pasta, lo que te sea necesario. Vale, sea de buena solución. Más preguntas, chicos. Si el SAP tiene 20 roles cada una que funciona en el token o en el banco tiene... Un token de 5 megas. Sí, 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 sí. Sí, por eso he dicho que no son nada fáciles los microservicios. No se puede hacer venga, microservicios, fiesta, no. Requiere tener muy claro sobre todo los problemas de autenticación y autorización que son los principales. Tenerlos muy, muy, muy claros de cómo se van a gestionar para evitar cuellos de botella y luego hacer un muy buen diseño de todo lo que va a ocurrir. Y muy bien documentados porque igual cuando documentas un microservicio y vas a utilizar una estructura de eventos tienes que documentar muy bien los eventos. ¿Vale? Pero en este caso autenticas una vez que no debería de esto. No, claro, lo que preguntaba la compañera era no autenticarte sino saber información extra del usuario. O sea, yo ya sé que el usuario, yo ya tengo, estoy en la zona de confianza, estoy tranquilo de que es quien dice ser y esto lo puede hacer. Pero yo necesito que, imagínate que estamos haciendo una web de moda y yo necesito saber que ese usuario si es hombre o mujer para enviarle un email más enfocado a hombres o más enfocado a mujeres, por ejemplo. ¿Vale? Yo esa información no la tengo en ningún sitio. Tengo que obtenerla de algún sitio y yo no tengo una base de datos para obtenerla. Tengo que reclamársela a alguien, a un servicio. O como decía el compañero, si cuando se emite ese bus, cuando yo emite un evento, no lo he dicho antes, en el evento yo puedo meter información. O sea, yo puedo decir ha pagado fulanito, ¿vale? Pero puedo decir ha pagado fulanito que es un hombre que tiene 33 años que le mola la música y tal. Es decir, podemos engordar esa información. Si en el evento va suficientemente suficiente información, pues puede que yo me ahorre tener que acudir a otro servicio. Vale, pero, aunque no fuera el caso, vas a preguntarle a otros microservicios que ya están publicados. probablemente. Ah, sí, no, claro, aquí, esto es barra libre, aquí no hace falta autenticarme. Como estoy en una zona de confianza, cualquier microservicio entre sí no tiene por qué autenticarse para nada. Eso es, esa es la idea. A ver, si tú quieres hacerlo, pero no es buena idea porque ya esa parte de autorización la has hecho antes. Lo que sí tendrás que hacer son queries filtradas, es decir, oye, dame información de este usuario. Así te tocará lo que no suele tocarte, que es, como a mí un usuario me viene autenticado, ya sé quién es. Pues yo cuando llame un servicio le tendré que decir, oye, dame información pero de este usuario específico. Quiero saber información de este usuario. ¿Vale? Sí. Sí. de hecho, de hecho, digamos, tal vez una buena primera aproximación a microservicios. O sea, cuando tomas la decisión de pasar a microservicios, por lo menos yo la experiencia que he tenido, el primer paso es que lo siguiente que vayas a hacer, salvo que no te quede más narices, lo haces en una aplicación aparte. Tenemos que hacer aplicación aparte. ¿Vale? Y ya ahí te obligas a empezar a trabajar. Y luego, luego la siguiente fase es empezar a, ese monolito, empezar a descomponerlo. ¿Vale? Pero empezar a descomponer los microservicios muy chiquititos, salvo que tengas el código tan bien, tan poco acoplado, que lo puedas hacer de una manera quirúrgica. Lo más sencillo es hacer como mini monolito, o sea, hacer aplicaciones grandes todavía, pero más chiquititas que el inicial, interconectar esas partes y luego poco a poco ir descomponer. Entonces, lo que dices, sí, si tu parte de autenticación es muy crítica, luego vas a sacar la parte de autenticación es muy compleja, porque suele ser uno de los cuellos de botella en el que todo el mundo se fija. Siempre tiras de una query o siempre tiras con información del usuario muchas veces. Entonces, depende de lo que estés haciendo. Pero suele ser complicado extraer la parte de autenticación. ¿Vale? Salvo que tengas ya un sistema montado en plan de usar la autenticación de terceros, entonces te despreocupas. ¿Vale? Pero sí se podría. Ahí sí sería buena. ¿Más preguntas, chicos? ¿Sí? ¿Qué vas a utilizar para el micrón? Voy a utilizar Flask, Python. ¿Vale? Aparte de ser mi lenguaje de programación favorito, creo que es un lenguaje bastante bueno para aprender cosas. ¿Vale? y Flask, que es muy sencillito en cuanto al funcionamiento de cómo es. Es un framework muy ligero de web. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos al lío. Primero de todo, no hagáis esto en el trabajo. ¿Vale? O sea, lo que voy a hacer son auténticas barbaridades. Mal hecho. O sea, mal hecho no aposta, sino porque lo que quiero es que os quede claro cómo funciona todo sin meternos en temas técnicos como por ejemplo almacenar contraseñas en plano en la base de datos. ¿Vale? O por ejemplo hardcodear conexiones a la base de datos como voy a hacer. ¿Vale? para que la aplicación sea portable y esas cosas. ¿Vale? O no validar datos de entrada a los endpoints. Ese tipo de cosas hay que validar todo. ¿Vale? Entonces, esta código que vamos a ver es docente. Yo programo mejor, de verdad. ¿Vale? Entonces, esto es para entender los microservicios. ¿Vale? Lo que importa aquí es que entendáis los microservicios ni mucho menos se hacen así. ¿Vale? Pero que entendáis un poco cómo se hacen manualmente para que cuando lo vayáis a hacer en vuestra tecnología pues sepáis mapear de esos conocimientos. ¿Vale? Y bueno, como decía, yo voy a utilizar Flask. ¿Vale? Flask es un framework de Python. ¿Vale? Que se utiliza para hacer web. ¿Vale? Es un framework web. Es muy ligerito. Conceptualmente es muy parecido a Express de Node. ¿Vale? O SlimPHP si os suena también. Más allá de eso me pierdo. No soy muy viajada y tal. Pero bueno, es un framework de esto minimalista que te da lo justo que es básicamente el manejo de peticiones HTTP. Y ya está. A partir de ahí te lo haces tú todo conexiones a base de datos y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Como base de datos voy a utilizar muchas gracias. Voy a utilizar Mongo. ¿Vale? Para no andarnos con creación de tablas, migraciones y tal. Mongo ya sabéis si no conoces a alguien Mongo es una base de datos no relacional. Perdón. Que tú básicamente le insertas objetos da igual a estructura que tengan eso traga y bueno, pues para ciertas cosas está bien, para otras está peor igual que toda la base de datos. ¿Sí? Vale, chicos. Venga, vamos a seguir. Voy a empezar ahora a tirar código. Bueno, lo dicho, voy a usar Flask, ¿vale? Que es un framework muy ligerito, muy chiquitito para hacer aplicaciones web, ¿vale? Que está escrito en Python, por tanto voy a escribir código en Python. Bueno, independientemente de que me guste más o menos lenguaje es porque creo que para aprender cosas es de lo mejor. Que hay un sencillo ahora sí, la sintaxis o algo. Y creo que bueno, que ayuda bastante por lo menos a entender. Luego ya que cada uno se lo lleva a su lenguaje, que mapees el conocimiento y demás. ¿Qué vamos a construir? Bueno, hemos estado moviéndonos en este contexto de Netflix, películas y tal. Vamos a construir tres microservicios. Bueno, un aumento ya está construido. Os voy a enseñar el código muy fácil que es el de autenticación. El cual, el servicio de autenticación expone dos endpoints. Uno que es el de auth, que es el de login, le voy a pasar a un usuario y contraseña y él me devuelve un token JWT que es el que voy a utilizar para autenticarme en el resto de servicios. ¿Vale? Otro endpoint de me, que devuelve la información del usuario autenticado. ¿Vale? Simplemente. Y luego vamos a, esto sí lo voy a, vamos a construir, es un microservicio de películas que nos va a dar tres endpoints. Uno para obtener el listado de películas, uno para obtener el detalle de una película pasándole su identificador. ¿Vale? Y uno para actualizar el rating de una película, para publicar una review, por así decirlo. ¿Vale? Para publicar una review. Y luego vamos a tener un microservicio de reviews, ¿vale? Que nos va a permitir devolver el listado de reviews que tiene una película y también publicar una nueva review de una película. ¿Vale? Correcto. Esto he dicho, no es publicar, es actualizar el rating de una película, luego os explicaré por qué, cuál es el objetivo de todo esto. ¿Vale? Ok, espera, me voy a dar yo aquí para seguir la chuleta. porque la otra vez que di el taller no tenía chuleta y me tocó improvisar, salió bien por suerte, pero no mola, es bastante tenso el tema. Vale, bueno, el framework, el código bastante sencillito, digamos que cada módulo de Python, ¿vale? Esto es Python, el líder es PyCharm, ¿vale? Y bueno, cada módulo que tengo aquí va a ser un microservicio, o sea, lo tenemos que ver como un proyecto independiente aunque esté todo en la misma carpeta y demás, pero sería como aplicaciones independiente. Tengo aquí un módulo Shard, que es, bueno, cosas que voy a reutilizar en los diferentes servicios para no tener que escribirme todo el código, como todo el tema de funciones de autenticación y el tema del broker, que es el tema del PubSub, del bus de eventos, ¿vale? Y esto de esqueletón básicamente es que cuando vaya a crear un microservicio es copy and paste, ¿vale? Es ingeniería del software, copy and paste para ir más rápido, ¿vale? Que es una especie de plantilla para crear un servicio más rápido en la cual tengo varias cosas, os lo voy a enseñar, ¿vale? La plantilla tiene, bueno, esto de init es porque en Python para que una carpeta sea un módulo tiene que tener ese tipo de archivo, o sea, eso convierte una carpeta en un módulo de Python, ya está, no tiene por qué tener nada, puede tener cosas, pero generalmente no tienen nada, ¿vale? Y es para que cuando yo haga una importación Python sepa navegar hasta ahí, ¿no? En DB lo que voy a tener es esto que no se tiene que hacer, ¿vale? Que es la cadena de conexión a la base de datos aquí a pincho, ¿vale? Pero básicamente lo que voy a tener aquí es en DB es el cliente, la conexión a la base de datos que va a utilizar ese microservicio. Esto no se hace así, se hace mejor con variables de entorno, etc, etc, pero bueno, por tiempo lo he tenido que hacer así, ¿vale? Y aquí en subscriber tengo el código de el manejador de eventos, ¿vale? Esto es el suscriptor de eventos, aquí meteré el código para que cuando se publique un evento yo suscribirme y reaccionar ante él, ¿vale? Entonces esto digamos va a ser el suscriptor del evento y luego en app es donde yo voy a escribir mi aplicación de, mi aplicación de, mi aplicación web, mi API REST, ¿vale? Aquí meteré los endpoints del API REST que los escribiré aquí pues que tiene aquí ya este código cargado que es básicamente todo lo que necesita Flash, el JWT, la configuración de la aplicación con el secret key que esto va a ser la firma que yo voy a utilizar para los tokens JWT, ¿vale? Y ya está, es muy facilito, muy chiquitito pero lo que importa no es esto sino el código, ¿vale? Pero bueno, os enseño el código de la aplicación de usuarios, ¿vale? El lado importante, ¿vale? Esto aquí, en la aplicación de usuarios como veis no tiene subscriber porque no vamos a hacer nada aquí en cuanto a suscripción de eventos así que me lo he cargado y bueno, la base de datos que voy a utilizar para la aplicación de usuarios se va a llamar igual que el módulo AUTH, ¿vale? Tal cual y aquí pues ya está implementado dos métodos, ¿vale? El método, a ver, me falta aquí algo, sí, me falta aquí, pero bueno, aquí me falta poner, pues bueno, aquí tengo una clase user, ¿se ve bien? ¿se ve bien el tamaño que no he preguntado? ¿Al final sobre todo? ¿Un poquín más grande? Sí, sin problema. Fonts, mira que la tengo grande, que yo voy con 18 puntos, pero así no me esfuerzo la vista, pero se mete más grande. ¿Mejor? Vale, cool. Ah, no, no, esto está bien, perdona. Vale, bueno, aquí el módulo de autenticación es rápido, tengo una clase, ¿vale? Que representa el objeto que está autenticado, ¿vale? O sea, representa el usuario autenticado, esto es una clase de Python, este es un método, es una función que me autentica, simplemente, ¿vale? Que le paso username y password y me devuelvo un usuario, ese usuario, ese objeto usuario con los datos del usuario, no tiene nada más, ¿vale? Y aquí tengo el, el, la ruta mi, ¿vale? Que es la de, la del usuario autenticado y el login no lo tengo. ¿No lo tengo por aquí? Pues no, porque tengo un prepón quizás donde lo tengo, ¿no? Dejadme que lo recupere para ir rápido con esta. Porque la autenticación no es algo importante, prefiero tener tiempo para, para que nos dé tiempo para ver el resto, ¿vale? Esto está aquí en out, app. Vale, no, es que, vale, ya me lo da el propio frame, la librería que uso, creo recordar, ¿vale? Bueno, sí, vale, lo primero que voy a hacer, voy a crearme en la base de datos un usuario, ¿vale? Bueno, miento, me voy a crear primero una base de datos, aquí, database, auth, vale, y aquí en auth una colección que va a ser, ¿cómo lo hace de aquí? Users, ¿vale? y aquí en users, pues un documento que es el usuario, pues que va a ser username, Anakin, y la password, de header, ¿vale? lo voy a dar a guardar, ¿vale? Y bueno, pues aquí tendría en mi base de datos, ¿vale? Un documento que tiene username, Anakin, y password, ¿vale? Esto, pues evidentemente las passwords no se guardan así en la base de datos, ¿vale? Se encriptan, pero bueno, para este ejemplo nos va a valer. Vale, bueno, voy a arrancar el servidor aquí, flash, el target es e-auth.app, el nuevo debug, y el puerto, voy a poner 5.000, que es el por defecto, pero bueno, ¿vale? Y con esto lo que voy a hacer es ejecutar aquí mi servidor con el microservicio de out, ¿vale? Ahora mismo estoy corriendo el microservicio de out en el puerto 5.000, ¿vale? Imaginemos que en lugar de en un puerto específico, pues lo tengo en una máquina específica al microservicio, ¿vale? Pues bueno, yo este microservicio aquí veo, no me responde nada porque no hay nada en esta URL inicial, ¿no? Pero vamos a empezar a hacerle peticiones, ¿vale? Vamos a ver esto aquí. ¿Vale? Esta aplicación se llama Insomnia, ¿vale? Es un cliente REST. Me imagino que muchos usaréis Postman, pues es como Postman, pero en oscuro, ¿vale? Es, funciona exactamente igual, no tiene mayor misterio, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer la primera petición de login, me voy a montar aquí la petición REST, que es una petición POST, ¿vale? En este caso sería, pues a http rp2. barra barra 127.0.0.1 2.5.000, que es donde está el servicio de usuarios, ¿vale? La voy a llamar esta outlogin, ¿vale? Y a esta petición le voy a poner un body, un formato JSON, donde le voy a poner el username, que en mi caso el usuario que había era Anakin, Anakin y la password que era Vader, ¿vale? Entonces, esto como yo voy a utilizar autenticación JWT, lo que va a hacer es que yo voy a hacer el login y la respuesta del login va a ser un token JWT y con ese token JWT a partir de ahí yo lo tendré que usar en las siguientes peticiones para autenticarme contra cualquier otro servicio, ¿vale? Entonces, si yo le doy a enviar, vale, es barra out, ahí está la respuesta, me da un 200 ok y es decir, que me he autenticado bien si pongo una contraseña que es incorrecta pues me va a decir no autorizado, que es válida la petición, ¿no? Entonces, me da un 200 ok y me da este token, ¿vale? Esto es un token JWT, vale, este chorizo de aquí, ¿vale? ¿Cómo funciona un token JWT? No va de esto el taller, pero bueno, para lo que no os suene, ¿vale? Esta página está bastante guay para ver precisamente este tema de JWT, ¿vale? Un token JWT, lo pego aquí, ¿vale? Como veis, está compuesto de tres partes que aquí separan colores separadas por un punto, ¿vale? Estas tres partes, sobre todo esta y esta, ¿vale? Es un texto codificado en base 64, ¿vale? La primera parte es una cabecera, ¿vale? Esta cabecera indica el tipo de token que es y el algoritmo de encriptación que se ha utilizado, en este caso HS256, ¿vale? Y todo esto es el payload que se llama que es el token, la información del token, ¿vale? Entonces, en esta información del token, como veis, esto es una fecha de inspiración, ¿vale? El IAT, creo recordar que era la fecha en la que se había no creado, ¿no? ¿Era? ¿Eh? Renovado puede ser, sí. No lo he recordado muy bien, como siempre usar librerías que tras hacer esto, pues no te acuerdas de cómo va el tema. Pero bueno, digamos que a partir de estos datos de aquí, sobre todo la aspiración, que esto es un timestamp, es el número de segundos desde 1970, ¿no? Es cuando expira el token. Luego, a partir de aquí, tú le puedes poner lo que te dé la gana. En este caso, yo le he puesto lo de identity con el ID de usuario y el nombre de usuario, ¿vale? Pero igual que ahí le hemos puesto esto, le podríamos poner aquí los roles que tiene, si es hombre o mujer, toda la información que nosotros queramos, ¿vale? Este token es el que me van a enviar a mí en todas las peticiones y yo lo voy a dar por bueno. Lo voy a dar por bueno por una sencilla razón, razón no, razón que es la siguiente parte, que es esto de aquí, que es la firma, ¿vale? Esto es una firma que lo que hacen es básicamente juntar estas dos partes, la cabecera más el cuerpo, lo juntan y lo firman con una clave privada, el servidor. Y el servidor me devuelve el token, ¿vale? Y cuando yo envíe esto a otro backend, ese backend tendrá la misma clave privada y al tener la misma clave privada va a poder comprobar que esto, pasándole por el algoritmo de cifrado este, usando esa clave privada, que es un secreto que solo saben mis microservicios, le va a dar esto, ¿vale? En el momento que alguien altere el mínimo carácter en este cuerpo, esa firma no va a ser la misma, esa firma digital no va a ser la misma y por tanto, cualquier microservicio mío rechazaría ese token porque ha sido alterado, ¿vale? Fijaos, esto, el token, mi secreto compartido está definido aquí en el app, es este secret key que, bueno, no es un gran secreto porque es que Bruce Wayne es Batman, ¿vale? Pues si yo uso esta clave secreta, la pongo aquí, ¿vale? Como veis aquí me pone que la firma es inválida en este momento porque firmando con esta firma no es válida, ¿vale? Sin embargo, si yo pongo esto, Bruce Wayne es Batman, me dice que la firma está verificada, que este token es válido, ¿vale? Entonces, esto, digamos, que es la firma del token actualmente. Si a mí alguien me hace una petición y aquí en lugar de Ana aquí me pone Luke, veis que al poner Luke esto ha ido cambiando, la firma cambia, pero si me envían Luke con la misma firma que antes, el token sería inválido. Por eso es seguro, ¿vale? O sea, la única manera que tienen de generar esa firma es sabiendo mi clave privada. Por eso se considera un token seguro aunque yo no compruebe contra un sistema de autenticación, ¿vale? Pero bueno, esto no va de JWDT, esto va de microservicios. Entonces, bueno, con ese token, que es lo que yo quiero, yo ya puedo llamar a otros servicios, o sea, yo ya puedo llamar a otros endpoints utilizándolo como autenticación, ¿vale? Entonces voy a hacer aquí otra petición que es el que me devuelve la información del usuario que está autenticado, el de quién soy yo, ¿no? Bien, esto es una petición get a para mí, no lleva cuerpo, o sea, está vacía y lo único que le tengo que decir que me autentico, ¿vale? Con un token, lo voy a poner en una cabecera y eso básicamente es meter una cabecera authorization biter, ¿vale? Le pongo biter y a continuación le pego el token tal cual, ¿vale? Es la manera de autenticarse con JWT y no lo he hecho ahora. Authorization Ahí, tengo que poner segura configuración del framework a veces es biter, a veces es JWT, a veces es token, ¿vale? Entonces, bueno, con la cabecera authorization, JWT y poniéndole ese token, como veis, esto me devuelve un 200 ok con el token, con la información del usuario. Si yo cambio lo más mínimo de los datos aquí, porque alterar al token, yo pongo aquí un 2 y lo envío, ya no me autoriza. ¿Vale? Por eso en principio esto es seguro. ¿Esto entendido? Al momento no hemos hecho nada, simplemente os he comentado cómo funciona la autorización aquí. Vale, hecho, 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 lo primero que vamos a hacer ahora es montar el microservicio de esta funcionalidad. Vamos a montar o simular una petición para obtener un listado de películas. Esto, en nuestra arquitectura de microservicios, no lo voy a hacer contra el servicio de autorización, lo voy a hacer contra un microservicio de películas que lo voy a crear ahora. ¿Vale? Entonces, para crear mi microservicio de películas, voy a tirar de mi esqueleto mi plantilla, uso ingeniería del software, copiar y pegar, ¿vale? Y voy a llamar al microservicio Movies, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Entonces, el microservicio Movies, lo dicho, tengo lo que es mi API, que va a estar aquí en el archivo app.pi, mi base de datos, que es el otro componente que teníamos en un microservicio, que está en DB, ahí está la conexión, no está la base de datos, ¿vale? Y mi conexión al bus, que es el subscriber, ¿vale? Que lo usaremos luego al final. Pero bueno, lo primero que voy a hacer es en la base de datos, ponerle el nombre de la base de datos, que en lugar de Fucking Database va a ser Movies, ¿vale? Y para poder guardar estas películas en la base de datos, pues voy a crearme aquí en Mongo otra colección, otra base, perdón, otra base de datos, que va a ser Movies, que va a contener una colección que va a ser, pues bueno, pagar redundancia, se va a llamar Movies. Y en esta base de datos, que como veis es una base de datos diferente a la base de datos que utiliza el servicio de autorización, ¿vale? Es donde yo voy a guardar la información de las películas, ¿vale? Lo haré ahora más adelante, ¿vale? Bien, ya tengo mi conexión a la base de datos, vamos a lo que importa que es al código. Vamos a empezar a escribir el endpoint que va a dar este microservicio de base de películas, ¿no? Vale, entonces en Flask es muy sencillo porque lo que tienes que hacer simplemente es definir una función, ¿vale? Defines una función que la vamos a llamar en Python las funciones que se definen con Dev, la voy a llamar Movies List, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer para que esta función se encargue de responder a peticiones HTTP para una ruta específica es usar un decorador, ¿vale? Decorador es un patrón de arquitectura del software, igual que PubSub, igual que otros, ¿vale? Que aquí, pues, en Python tenemos una manera más fácil de implementar lo que es con esto de la arroba, ¿vale? Entonces, lo que tengo que poner es el decorador approot y le pongo la ruta, barra Movies, barra. Esto lo quiere decir que cuando yo hago una petición a este microservicio que lo voy a poner en el puerto 5001, a barra Movies, barra, esta función se va a ejecutar, ¿vale? Bien, y aquí lo único que tengo que hacer es fácil, pues, tengo que simplemente coger las películas de la base de datos, recuperarlas y devolvérselas al usuario en un formato JSON, ¿vale? Entonces, voy a hacer aquí una consulta a la base de datos, ¿vale? El DB Client lo importo del módulo de base de datos que es donde tengo la conexión a la base de datos, ¿vale? Y aquí, pues, lo que estoy haciendo es directamente uso el API de Mongo. Lo suyo aquí sería tener algo que me abstraiga de dónde recupero los datos, porque si el día de mañana quiero cambiar de Mongo a Postgre, pues, cambio esa capa de abstracción y ya está, y no tengo que tocar el resto del código, ¿vale? Pero bueno, entonces aquí hago un client.movies.find, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es me va a devolver todas las películas, ¿vale? Y entonces, con los resultados de la base de datos, yo en el listado no voy a devolver todos los campos que tienen toda la información de las películas, voy a devolver simplemente, pues, el identificador, por ejemplo, y el título de la película, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es crearme un array, una lista, pues, sería en Python, no el concepto de array, son listas, y lo que voy a hacer es recorrer esos resultados, ¿vale? Y por cada resultado voy a montar un diccionario con la información que voy a devolver, ¿vale? Es decir, voy a hacer aquí un movies.appen, voy a añadir a esa lista un diccionario que tenga el id, que esto es un... Bueno, esto es bueno. Básicamente, el id, o sea, cuando yo recupero algo de Mongo, cuando yo inserto mejor dicho algo en Mongo, Mongo automáticamente genera un atributo guión bajo id, que es como el identificador de ese objeto, pero que es un objeto, o sea, cuando yo lo recupero de base de datos, es un objeto, no es un campo. Entonces, básicamente, lo tengo que convertir en una string, aquí, ¿vale? Por eso hago esto así. Y luego, pues, voy a poner el id y el título, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí title y aquí hago un result, bueno, voy a hacerlo así para no liarnos, pero esto en Python no la veis. No accedáis nunca con corchetes a un diccionario, mejor hacerlo. ¿Vale? Porque si por algún motivo title no exista, esto da un pete, error 500, y esto no da fallo, te devuelve un nulo y ya está. ¿Vale? Es más seguro esto. Pero aquí lo tengo que hacer porque si no, tengo que liarla más para conseguir el id. ¿Vale? Por eso, para dejarlo unificado así, pero que lo sepáis. ¿Vale? Entonces, he añadido la película y aquí simplemente lo que tengo que hacer es un devolver las películas en formato JSON. ¿Vale? Este JSONify básicamente lo que hace es esa lista de diccionarios me las, me la transforma en una string que es lo que voy a devolver en JSON y además devuelve las cabeceras HTTP bien y todo eso. ¿Vale? Bien, pues fácil, ¿no? Esto no tiene mucha historia. Este servicio no le pongo ningún tipo de control de autenticación porque simplemente quiero que sea público pues cuando te metes en Netflix sí, aunque no lo hace Netflix así, ¿no? Pero si me meto en Netflix y quisiera ver el catálogo de Netflix sin tener que estar autenticado. ¿Vale? Vale, para correr el microservicio en este caso que preguntaba el compañero pues me voy aquí a editar configuraciones le digo añadir una de Flask ¿Vale? Le voy a poner el nombre de Movies ¿Vale? Le digo el módulo el target que el target sería Movies.app que es el archivo app dentro de la carpeta Movies ¿Vale? Y aquí en opciones adicionales hago un menos p 5.000 5.000 ¿Vale? Ya está. Le añado el Flask de Flask de Bag para poder depurar y ya está. ¿Vale? Pero vamos si esto lo estoy haciendo aquí con PyChamp lo podéis hacer desde la consola que es Flask menos no sé qué de hecho lo mismo sale ahora cuando lo arranque no me lo saca pero es sí, mira Python menos mFlash run menos p.5001 y le dice simplemente con una variable de entorno el módulo o sea que se puede hacer desde la consola no hace falta hacerlo con el programa este ni nada de eso ¿Vale? Vale, pues aquí está corriendo en el 5001 el microservicio de películas ¿Vale? Si yo me creo aquí una petición ¿Vale? Que servicio de 5001 movies ¿Vale? Le quito el token porque no hace falta estar autenticado Me devuelvo una lista vacía porque no he creado ninguna peli en la base de datos así que vamos a crear un par de pelis en la base de datos ¿Vale? Vale, voy a crear aquí la peli que tengo aquí los campos ¿Vale? pues vamos a poner aquí title vamos a poner por ejemplo description típico ¿Qué más? Voy a poner un rating le voy a poner una nota en principio le voy a poner un 0 para que esté inicializado y bueno el rating le voy a poner un null mejor dicho y reviews bueno review count que es el número de reviews que tiene la peli le voy a poner que es 0 porque la estamos creando ahora mismo ¿no? Le doy a guardar que no te gusta aquí que se me olvide una coma vale venga he insertado esta vamos a insertar otra vamos a poner aquí el oscuro lo mismo y alguna más esto va por mi mujer muy fan vale dejar de poner ahí no vale entonces si ahora yo abro aquí la petición pues el microservicio de película me devuelve las tres películas el microservicio este es una mierda quiero decir ni página o sea si yo tengo cuatro millones de películas me devuelvo las cuatro mil esto debería paginar y dar opciones de paginación para pedir dame solo mil dame las mil primeras las mil segundas y cosas así vale pero bueno el concepto es claro simplemente es un microservicio que lista películas hasta aquí es ningún problema ¿no? fácil vale voy a hacer un cómic de esto luego cuando publiquemos el vídeo en youtube añado el report de github con el código vale para que lo tengáis ok vale hemos visto el listado de películas es un microservicio fácil es nada raro vale entonces ahora vamos a intentar hacer la siguiente el siguiente caso que es obtener el detalle de una película y obtener sus reviews vale para ello pues como digamos que tenemos que hacer que cada microservicio solo haga una cosa pero lo haga bien entonces el servicio de pelis se tendrá que encargar de gestionar la información de las pelis y tendremos que crear un microservicio de reviews para todo el tema de reviews de películas vale entonces para obtener una peli con lo que tenemos ahora mismo o sea la información de una peli y sus reviews tenemos que hacer dos peticiones a HTTP una a la peli y otra al servicio de reviews diciéndole oye dame la reviews de esta peli vale entonces vamos a tener que implementar primero un endpoint de detalle de una película en el servicio de movies y segundo tendremos que crear el el microservicio de reviews con un endpoint para recuperar las reviews de una película vale más o menos el objetivo vale ok pues venga vamos al endpoint de detalle de una peli que este le tengo aquí ajá vale vale pues igual aquí vamos a definir una función que se va a llamar movie detail a la cual le vamos a pasar esta función va a recibir un parámetro que es el el id de la película que quiero ver vale y esto en la ruta pues la ruta será barra movies barra vale la ruta será barra movies barra y a continuación el identificador de la película vale que en mongo los identificadores no son numéricos sino que son un chorizo como veis aquí por tanto le pongo que lo que voy a recibir es un astring vale bien y lo que tendré que hacer aquí básicamente es pues pedir a la base de datos que me ha dejado la película vale pues aquí voy a hacer una petición voy a hacer result es igual a dbclient .movies .find dame la película cuyo id es igual a movie id no perdón esto tenía su truco porque tengo que ponerla aquí como en mongo los identificadores son objetos como os decía realmente no es una string como os he dicho anteriormente realmente son objetos tengo que pasarle una instancia de ese objeto por eso tengo que hacer esto pero básicamente esto sería un select asterisco from movies where id es igual a tal básicamente vale bien esto me daría una excepción me podría dar una excepción de invalid id si no existiera la película si no me equivoco no miento si el id que me pasan es incorrecto o sea si me pasan algo que no cumple con el formato que espera mongo me daría un error así que en ese caso lo que haría es definir que result es none y ya está decirle que la película no existe porque si no me pasas un identificador de mongo bueno malamente va a existir entonces si el resultado es nulo lo que voy a hacer es devolver un diccionario que diga error película no encontrada y un código 404 vale esta es la manera en flash de devolver digamos la respuesta el cuerpo de una respuesta http y a continuación opcionalmente el código http a devolver vale esto lo que estamos devolviendo realmente es una tupla vale o una raíz de dos cosas por así decir vale vale y si la película si seguimos aquí es que la película existe vale y aquí pues vamos a devolver el id como hacíamos antes voy a ir rápido copiando esto aquí description rating y era review count perfecto pues esta es la película y nada pues aquí lo hagamos un return y sonify de la película no tiene mucho misterio este servicio esto se recarga automáticamente ¿entendido esto que he hecho? me pasa en un id lo busco en la base de datos y lo devuelvo no hago nada más compruebo si existe o no vale vamos a probarlo si yo me voy aquí voy a llamarlo aquí movie detail vale yo tengo aquí este identificador si me voy a barra movies barra esta película toma error que no te gusta claro es que es muy ideal o sea si no llamo esto igual que esto se mosquea no es que es un find one hoy quiero es que quiero encontrar uno creo que es por eso a ver vale vale pues como veis aquí me devuelve la película en este caso la de Star Wars ¿no? si me voy aquí le pido la de Harry Potter me devuelve Harry Potter y si le meto un identificador que no existe o que es inválido me devuelve un 404 diciendo que no existe fácil no tiene mucho misterio tampoco es tempo ¿no? vale ahora lo que tengo que hacer es este otro servicio el de obtener las reviews de una película ¿vale? que es el microservicio de reviews con un endpoint entonces misma estrategia que antes cogemos me quedo en base al esqueleto uno de reviews esto luego en el de reviews le voy a definir la base de datos no me complico le llamo reviews ¿vale? la creo en en el servidor de Mongo me creo aquí una nueva base de datos y dentro me creo una conexión reviews ¿vale? y pues nada vamos a definirnos ese endpoint para obtener las reviews de una película ¿vale? aquí vamos a definir una función que va a ser movie reviews reviews bueno la verdad es que va a ser no vamos a hacer la de 0 voy a copiar la de la anterior que es bastante parecida pero no vamos a hacer la de 0 que recibirá su movie ID y su ruta será barra reviews barra movie ID ¿vale? y aquí lo que tenemos que hacer sí se parece muy grande hacer un result bueno aquí podríamos tal vez hacer una cosa que es controlar primero si la peli que me quieren de la que quieren obtener las reviews existe ¿cómo haríamos eso? claro aquí nuestro impulso natural de desarrollador dice joder tiras una cuelga a la base de datos y la recuperas no no podemos hacer eso porque esto es un microservicio este microservicio solo puede acceder a la base de datos de reviews para poder hacer eso deberíamos llamar al microservicio de películas diciéndole oye dame la información de la película esta si el microservicio de películas me dice que no existe entonces yo al usuario le podría responder diciéndole oye la peli que me dice no existe pero bueno en este caso como es una si me pasas un identificador de una peli que no existe pues no te devuelvo reviews y ya está o sea no hace falta que nos volvamos locos ¿vale? pero que digamos que aquí cuando tienes ese tipo de cosas que dices tú va pues lanzo una cuelga a la base de datos y me quedo tan ancho no no podemos porque conceptualmente no debería ser así ¿vale? vale pues así aquí la estrategia es la misma ¿vale? hacemos db.credit.reviews.find1 no find1 no aquí sería un find porque quiero encontrar todas las que tengan este movie id ¿vale? y les digo dame todas aquellas que tengan como movie id este movie id ¿vale? y entonces aquí me creo mi lista de reviews y hago aquí un for result in results reviews.appen ¿voy muy rápido o voy bien? vale presidente pero no debería ser único ¿este? sí es un identificador único o sea no vamos a encontrar dos dos pelis con el mismo identificador pero yo estoy mirando o sea yo lo que voy a insertar son reviews ¿vale? que las reviews tendrán el nombre del usuario que la hace el identificador de la película a la que hace referencia un comentario y una nota entonces yo lo que quiero es recuperar todas las reviews de esta película eso es ¿vale? entonces yo aquí pues lo dicho hoy vamos a meter el el id con result no con str de result de id user con result user con movie ¿vale? aquí por ejemplo tendríamos un caso de sería interesante desnormalizar la información cuando yo hago una review no solo meter el identificador de la película que en principio es lo que vamos a tener de hecho aquí ponen con movie id voy a poner movie id pero tal vez es interesante cuando yo creo la review insertar también el nombre de la película para si quiero cruzar datos no tener que cruzar con la tab de alguna manera cruzar los datos con la película para obtener el nombre ¿vale? podría ser un caso no lo vamos a hacer comments que sería comentarios o comentario la review tiene un comentario y y el rating que es la nota que se le ha dado a esa a esa review ¿vale? y nada pues aquí devolvemos la lista de reviews de una película ¿vale? vale pues este es un nuevo microservicio lo voy a arrancar ¿vale? igual que antes pues me creo otro flask esto es reviews ¿no? sí el target es reviews.app el puerto que le voy a poner va a ser el 5002 ¿vale? vale ahí está corriendo voy a crear aquí un endpoint de movie reviews y aquí pues en lugar de esto voy a coger por ejemplo reviews de la peli de Star Wars pues llamaré a reviews pero en el puerto 5002 que es donde está el microservicio de reviews ¿vale? vale yo le voy no me sale nada porque no tengo nada en la base vamos a crear una review por ejemplo ¿vale? entonces reviews voy a darle a insertar documento y una review pues más o menos va a tener esta estructura que vemos aquí que va a tener el id que se lo va a poner mongo el user bueno pues el user voy a almacenar el nombre el nombre del usuario que lo ha hecho en el momento solo tengo Anakin aquí por ejemplo si estuviéramos en una base de datos relacional si yo pongo un usuario que no existe no me dejaría guardar el documento pero como estamos en un entorno de microservicios yo pongo que es Anakin y si exista Anakin o no esto traga ¿vale? vale movie movie id pues aquí sería el identificador de Star Wars claro la transaccionalidad y la integridad de datos tienes que hacer la mano claro generalmente lo que es la solución más cercana no por ello fácil más cercana a eso es utilizar el patrón saga es una de las soluciones que más o menos como está teniendo más adopción y es básicamente utilizar eventos para ir gestionando esa transaccionalidad ¿vale? pero digamos porque la ventaja que te dan los eventos es que en cualquier momento puedes tener que hacer un rollback entonces dices rollback de esto a todos y cada microservicio que esté implicado en esa transacción hace el rollback de lo que le toco sobre todo por los rollbacks y comentario os ponemos aquí bla 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 ¿vale? venga y saltamos esta review y entonces si pido reviews de esta película me devuelve esta review y si pido review de otra película el caballero oscuro no me devuelve nada porque no tengo reviews de esa película funciona bien esto lo suyo sería hacer test y este tipo de cosas pero bueno no tenemos tiempo ¿vale? entonces todo esto lo hemos hecho ¿por qué? porque queríamos solucionar o implementar este caso de uso ¿no? esta historia de usuario con microservicios pues esto nos obligaría desde nuestro cliente desde nuestra aplicación móvil o la aplicación de la tele a hacer dos peticiones HTTP primero el detalle de la película obtener aquí el detalle de la película del caballero oscuro obtendríamos todos estos datos y luego llamar al servicio de reviews para obtener los reviews de esta película ¿vale? ¿entendido? de momento me diréis vaya mierda taller esto no está haciendo nada nuevo bueno hay que preparar el terreno para lo que viene ahora después que si no me equivoco es esto ¿vale? este es el siguiente paso ¿vale? aquí de hecho vamos a intentar hacerlo a ver sí vamos a intentar hacerlo no como pone aquí de hecho a través de esta mal que es publicar una review de una película para publicar una review de una película primero voy a tener que estar autenticado por tanto la petición HTTP para publicar la review tendrá que ser autenticada tendré que pasar un token JWT eso en primer lugar y segundo cuando creo una película no sé si habéis fijado que la película bueno las películas en su detalle tiene un un campo que es reviews no rating y otro que es review count la idea de eso es que yo en el hotel de la película pueda directamente saber cuál es su nota y cuál es el número de reviews que tiene entonces para ello lo que voy a necesitar es que cuando se cree una review en el microservicio de reviews en lugar de hacerlo como pone aquí aquí pone actualizar rating de la película pero no lo vamos a hacer con el cliente sino que lo va a hacer el servicio de reviews el servicio de reviews va a llamar al servicio de movies ¿vale? para actualizar el rating de esa película ¿de acuerdo? ¿entendido un poco el objetivo? entonces para ello voy a necesitar dos endpoints uno para crear la review y otro endpoint por eso al principio teníamos esto el endpoint de crear la review que será post de reviews y luego otro endpoint para actualizar el rating de una película ¿vale? vale pues venga vamos a empezar por el de crear una review ¿no? a ver correcto vale entonces para crear una review vamos a definir una función que va a ser create movie review ¿vale? que va a recibir el movie id es decir la url va a ser barra reviews barra el id de la película ya directamente se lo pasamos ahí en lugar de en el cuerpo del post y esto va a estar en la ruta va a ser la misma pero el método va a ser simplemente el método post ¿vale? vale y aquí lo que haremos es básicamente en flash para obtener los datos de la de la petición http es decir lo que me envían por el post ¿vale? flash me ofrece una variable global se llama request que en cada petición pues ahí van todos los datos entonces la importo y aquí pues puedo obtener los datos desde request.json ¿vale? ahí están los datos del post ¿vale? y lo que tendré que hacer es aquí sí tendré que comprobar si la película que me dicen existe o sea si tú quieres hacer una review de una película pues yo tendré que comprobar si la película de la que quieres hacer la review existe porque si no me puedes llenar la base de todo de mierda que no me sirve para nada ¿vale? entonces aquí lo que tenemos que hacer es comprobar si la película existe así que vamos a hacer una petición ¿vale? igual aquí lo suyo sería utilizar una capa de abstracción para ver esto pero para que lo veamos vamos a hacerlo así ¿vale? vamos a hacer una petición a localhost 5001 que es donde está el servicio de películas ¿vale? a barra movies barra moviei ¿vale? y para esto lo que voy a utilizar es un una librería de peticiones HTTP que se llama requests ¿vale? que es la que más se utiliza en Python en JavaScript suele ser Axios o similar ¿vale? este es requests requests punto get importar el módulo si la respuesta es correcta no si la respuesta no es correcta entonces voy a devolver un response ¿vale? esto sería mejorable pues yo aquí estoy considerando si la petición no es correcta la petición no es correcta puede ser que la peli no exista pero también puede ser que el servicio de que el servicio de películas esté caído y me dé un error 500 o un bad gateway o cualquier historia ¿vale? pero bueno digamos aquí consideramos simplemente que que no existe la película devolvemos que la película no existe y si sí existe la película ¿vale? sí lo que vamos a hacer es crear la review ¿vale? que vamos a tener aquí el usuario el usuario lo obtenemos de current identity id que es el id de tu usuario esto de current identity pasa lo mismo en flash que en este caso como en request para acceder a la información del usuario autenticado pues flash nos da una variable global que se llama current identity bueno en este caso no flash sino flash jwt que es el plugin que uso para ello donde tengo la información del usuario que es la información del token básicamente ¿vale? lo que voy a hacer es coger el id del usuario del token ¿vale? entonces guardamos el id del usuario guardamos el id de la película y los comentarios el comentario perdón lo guardamos desde data aquí sí que lo voy a hacer así ¿vale? no se hace así básicamente porque si no me pasan comment pum petaría ¿vale? y rating data ¿vale? esta review la insertamos en la base de datos desde punto client punto reviews punto insert review ¿vale? aquí bueno deberíamos controlar que se guarda correctamente ¿vale? porque lo mismo la base de datos está caída y no puedo hacer la petición o lo que fuera y aquí tendríamos que llamar al microservicio actualizar la nota en el servicio de películas ¿vale? yo publico una review y en el microservicio de películas tengo que decirle oye acabo de publicar esta review para que el microservicio de películas actualice la nota y el número de rating de reviews que tiene la peli porque es su responsabilidad no la misma ¿vale? y hecho esto pues yo hago un return de jsonify de la review ¿vale? ¿entendido más o menos el flujo? ¿sí? ahí está esto me está pegando ¿qué te pasa? ah no perdón yo le he dado un botón y no tienen que darle esa otra ¿vale? pues vamos a probarlo vamos a probar si nos funciona esta parte que es publicar una review y luego nos metemos en ver cómo podemos si actualizamos la nota de la peli ¿vale? vale vamos a hacer aquí un duplicar perdonad se me ha olvidado una cosa importante que es hemos dicho que este endpoint deberías obligatoriamente tener autenticación porque yo quiero saber almacenar el usuario que publica la esta ¿vale? para poder hacer eso tengo que añadirle otro decorador aquí que es el de JWT required ¿vale? con este decorador lo que le estamos diciendo a Flash es que esta función cuando se ejecute requiere de autenticación JWT ¿vale? bastante sencillo ¿vale? pues vamos a publicar una una review ¿vale? esto va a ser un post al servicio de reviews ¿vale? esta misma por ejemplo esta misma estructura esta misma URL lo único que te voy a tener que meter la autenticación así que me voy a generar otro token no sé si más cuidado ¿vale? y en el body pues tengo que meterle un body básicamente con estos dos campos nada más el comentario y el rating porque el resto de campos los obtiene ¿no? le pongo aquí un JSON ¿vale? y el comentario el comentario vamos a poner aquí no está mal y el rating le voy a poner por ejemplo un 8 ¿vale? sí es JSON la verdad no es son de las cosas lo hacía yo porque chilla es porque JSON ahora sí vale le voy a enviar un error y es porque algo se me ha olvidado aquí antes este es movie ID ¿no? está bien para reviews barra string movie ID un expected end of file while parsing ¿el 8? no a ver si va a ser un carácter extraño aquí a ver si pasa vale object of file object ID is not JSON server disabled vale vale esto es por esto por lo de que el cuando yo hago el insert aquí de review review me lo transforma en un o sea le añade el campo ID que es un objeto y vamos por lo que hacía esto no miento por lo que hacía sí por lo que hacía esto aquí entonces lo que voy a hacer es me voy a cargar voy a devolver el review le voy a poner el ID que sea igual al review no a esto de aquí vale es decir al insertarlo me genera el atributo ID de review que es un objeto me lo inyecta mongo vale entonces ese objeto no lo puede convertir a JSON lo que me está ahí lo que voy a hacer es quitarlo y ya está es una pequeña ya vale vale ahí está vale inserto me devuelve me coge bien la película este es el ID de la review el rating y el usuario que soy yo el que la inserta vale si pruebo una película que no existe por ejemplo esta me devuelvo un 404 porque no existe y esto si lo vemos aquí en los blogs en movies aquí tengo la petición que le ha hecho el microservicio de reviews para comprobar si la película existe o no lo vemos vale aquí ya se empieza a complicar un poco el tema y encima estamos cansados y tal todo entendido hasta aquí vale ahora la siguiente parte que nos queda es hacer que el microservicio de reviews una vez que ha ocurrido esto le comunique al microservicio de movies oye he creado una nueva review de esta película con esta nota ¿para qué? para que el microservicio de películas coja esa película y con esa nota recalcule la nueva media y le sume una unidad al número total de reviews que tiene ¿sí? vale entonces para ello primero necesitamos que el microservicio de películas me dé un endpoint para yo pasarle esa información así que tenemos que hacer ese endpoint en el microservicio de películas ¿vale? vale eh microservicio de películas vale pues vamos a hacer aquí un endpoint que va a ser eh eh bueno se me ha ido chuleta aquí aquí sí que voy a copiar y pegar para que no nos vaya muy de hora vale que va a ser un post a esta a la URL de detalle de una peli ¿vale? pues aquí la peli igual la recupero de la base de datos si no existe devuelvo un 404 ¿vale? y aquí lo que tendré que hacer es eh recalcular la media que sería eh hemos dicho esto está en rating y review count ¿vale? pues será eh current average current rating vale el current rating lo va a recalcular como el rating actual por el número total de reviews que tiene o sea deshago la media por así decirlo ¿vale? luego eh al current rating le voy a sumar eh los datos que me pasan en la petición o sea el nuevo rating ¿vale? que voy a poner aquí data es request.json y aquí tendré data rating correcto y el nuevo rating miento y el review count lo incremento en una unidad porque es una nueva review que me hacen y el nuevo rating será eh perdón el result rating voy a llamar esto mejor movie así el código queda más legible el nuevo rating será el current rating partido del nuevo review count el nuevo total ¿vale? y el nuevo rating o sea el movie rating será igual al nuevo esto es de lo más complejo que es hacer el calculito de la nueva media pero bueno básicamente estamos incrementando en unos números de reviews y calcular la nueva media bueno y esperar pues no es tan fácil porque hemos inicializado la película con el rating a cero a nole a unknown si la película tiene rating cero le vamos a añadir el primer rating ¿vale? y más o menos pues debería esto funcionar cero por cero sería cero no dividimos entre infinito creo que estaría bien ¿vale? entonces vale y ahora quedaría actualizarlo así que aquí tenemos que hacer un dbclient punto movies punto update one es así a ver vale y aquí tenemos que pasarle cuál queremos actualizar cuál queremos actualizar que es el que tiene el id este de aquí esto es la sintaxis que tiene Mongo ¿vale? aquí no es lo más legible del todo y le tengo que decir que quiero establecer el valor el rating el rating es el nuevo rating esto no me hace falta y el review count es igual al nuevo review count vale tendría que controlar si esta operación en la base de datos se hace bien o mal ¿vale? que no voy a hacer por tiempo y aquí podríamos devolver pues que la película ha sido actual ¿vale? más o menos bien vale entonces lo que me aquí tengo el endpoint lo que tengo que hacer ahora es desde el microservicio de desde el microservicio de reviews notificar al microservicio de películas que tiene que actualizar el rating de esa película cuando se publica el rating es decir desde aquí ¿vale? tendré que hacer una petición que en este caso sería un post es decir la url sería en este caso sería la misma url ¿vale? y aquí tendría que hacer un un request un request punto post a la url pasándole los datos el rating es el data rating y creo que antes he hecho algo mal no, ya está el rating nada más ¿vale? ¿más o menos claro? sí sí es a donde quería llegar o sea con esto claro la conclusión es vale ya esto funciona muy bien ya mola esto claro el problema está en que estamos exponiendo un microservicio público al público con un endpoint en el cual no controlamos la autenticación como sería este digamos que aquí cualquiera podría hacer una petición ¿vale? y actualizarme los rating de las películas porque no estoy controlando si pusiera autenticación la autenticación es la del usuario pero quien llama este endpoint no es un usuario es otro microservicio entonces ahí ya tendría que hacer una ñapa en plan bueno pues reutilizo el token del usuario y tal ya empecemos a hacer ñapas y cuando empecemos a hacer ñapas no mola entonces aquí es donde entra el siguiente paso es meter el API Gateway no sé si no va a dar tiempo ¿vale? o sea sería meter el API Gateway ¿por qué? porque el API Gateway estos servicios pasan en la zona de confianza entonces ya te despreocupas de tener autorizaciones y demás porque ya lo hace el API Gateway y ya está ¿vale? y bueno el siguiente paso que ya os digo vamos a pedir tiempo es hasta las 8 y no vale vale sí sí pues eso que se me está dando falta de hoy porque la otra vez no metí en menos tiempo ¿eh? tenía menos tiempo la otra vez dos horas oí tres no sé por qué claro claro o sea no sé bueno en cualquier caso luego os digo si no nos da tiempo donde podéis terminar de ver el show bueno vamos a probarlo ¿vale? pero entendido hasta aquí y el problema que plantea hacerlo así como lo hemos hecho o sea realmente es un error lo que estamos haciendo ahora bastante gordo ¿vale? pero bueno para que lo vayamos viendo entonces sería publicar otra review y a ver si he hecho todo bien esto sería un post aquí me ha fallado el token saco otro ¿sí? yo pensaba ver mejor ahora intentar ver los eventos que me parece más interesante y hago un gateway muy rapidito un gateway es un o sea lo que tengo que hacer es un proxy que es una chorrada ¿vale? o sea que intento hacerlo de los eventos que creo que es lo que más nos interesa a todo ¿vale? dime ¿qué ibas a decir? sí, sí, sí vamos a intentar verlo vale la película me falla porque lo he cambiado antes voy a coger por ejemplo esta de Star Wars le meto aquí la película buena le doy a enviar película no encontrada ¿por qué? ¿eh? estoy en review pero claro yo quiero publicar una review y la review me la tiene que publicar bien vale me está fallando claro me está fallando el servidor mapping vale me está fallando el servidor de movies ¿por qué? a ver vale porque se llama me he pasado de copy-paste que es que no cambia ni nombre de la función tengo dos movie details vale me ha publicado la review la película es esta es un 8 en principio tenía un 0 es decir si ahora lo de hoy debería tener un 8 la película es esta le doy pues no me ha apuntado algo he hecho yo mal aquí rate count rating null vale me ha fallado la petición non-time object is not susceptible vale un momentito bueno tenemos aquí un debugger vale vale vamos a ver vamos aquí en the point y aquí ¿cuál? después de actualizar ¿a qué te refieres? aquí tengo la url que hago la petición está aquí en reduce es la misma url realmente sí hago si hago un get obtengo información si hago un post actualizo sí sí vale vamos a ver ay ¿por qué no el debugger ni siquiera? joder eso es la decisión vale aquí se me hace create movie review perfecto esto continuar vale aquí me llega aquí siguiente siguiente vale 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 ahora no hay más hay más ahí ocurre en rating que es vale me está fallando el data vale me está fallando recuperar lo que estoy enviando en la petición un segundo a ver si estoy haciendo vale vale a ver ahí vale no 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 eso vale no Gracias. Gracias. Vamos a ver, tengo un review, vale, 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 lo inserto, vale, tengo la tarra y tienes 8, esto me debe ir al otro lado, pero no me va. Vale, espera, son cosas de Python, lo mismo, si no la signo a la variable, lo mismo que me ha accedido a la petición. No, me está dando un tiempo. Esto por una vez lo he probado, por independiente, update, movie rating, esto es un post, y el body que lo meto es un JSON con rating, post, por ejemplo. Vale, esto me va bien. Gracias. 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 Entonces, básicamente, lo que cambiaríamos era, sería, a ver si tengo aquí el ejemplo, sería esta, 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 en el pulso, ¿vale? ¿Qué es? El usuario hace la petición en el gateway, el gateway para publicar una nueva review. El gateway comprobaría la autenticación, bueno, en nuestro caso realmente no porque ya con el hot token en JWT va para adelante, ¿vale? Y el gateway propaga la petición post al servicio de review. El servicio de review en en lugar de cómo hacemos ahora, que es comunicarse con el servicio de Movies para actualizar la nota de la peli, lo que hace el servicio de Reviews es que publica un evento en el bus de eventos, que esto está montado en este ejemplo con Redis, y en el bus de eventos Movies escucha ese evento y lo actualiza. Eso sí lo vemos en el código. ¿Sería alguna fila de acciones? Sí, lo que pasa es que realmente no funciona igual que una pila, porque la pila al fin y al cabo depende de la carga, lo puedes hacer antes o después. Esto es un modo de funcionamiento de Redis, que también lo tienes en Rabbit, que es un pub-sub, que lo coges. Lo suyo es que si son tareas pesadas, tú respondas al evento inmediatamente y lo que hagas es encolar la tarea, pero dentro de tu servicio no tratarlo como un servicio general. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es que cambiamos, en lugar de hacer la petición HTTP, ¿vale? ¿Esto es el servicio de Reviews? Sí. El servicio de Reviews lo que hace es publica un evento. Aquí el código pone Publish Event. Publica un evento que se llama New Review con la Review en cuestión, con la nueva Review que se acaba de recrear. Eso lo lanza al bus de mensajes y, por otro lado, el servicio de películas en su subscriber, ¿vale? Subscriber es otra aplicación que corre aparte, ¿vale? En su subscriber está suscrito al evento New Review, que es el que el otro lanza por el bus de mensajes. Entonces cuando el canal, el evento que llega es New Review y el data no es nulo, para controlar, lo que hacemos es lo que hemos hecho ahora. Actualizamos la nota. Bueno, aquí lo hacemos mal. Lo estamos haciendo bien en nuestro lado, ¿vale? En el código nuestro. Pero actualizamos la nota de la P. ¿Vale? Pues bueno, en el vídeo del evento este, además del vídeo del evento, colgaremos el del evento anterior y el código, el repo del código, además de este que hemos hecho aquí, pero este también, para que si queréis descargarlo y rastrear con él, pues sin ningún problema. Así que, nada. Sí, te lo paso, te lo paso yo también. ¿Se puede entrar en su bolivre o algo? Sí, 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 está abierto, lo podéis descargar y podéis preguntarme, abrirme e-sus para dudas, lo que sea, ¿vale? Y nada, me podéis encontrar en Twitter, con ese nick que se ve. Y nada, muchas gracias, siento que no me hagan más de tiempo. Y espero que os haya gustado. Gracias. Si tenéis preguntas o lo que sea, si queréis, fuera... Gracias. 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 Gracias.